¡Abril! ¡Abril! ¡Abril de historia! ¡Abril rebelde! ¡Abril bonito! ¡Abril intenso! ¡Abril de victorias también! ¡Hasta luego, Abril! ¡Te vas, Abril! ¡Y nos dejas la fuerza de la victoria, de la calle, de la vida, de la verdad! Este Abril ha sido intenso desde el primer día. 2 de Abril abre el debate de la ley antifascismo y Venezuela a la vanguardia en la lucha contra el fascismo, el neofascismo, el neocolonialismo. Quien pega alante, quien pega de primero, gana la batalla, gana todo. Igualmente, 3 de Abril, esta mano firmó una ley histórica, mandatada por ustedes con el referéndum del 3 de diciembre pasado. La ley en defensa de la Guayana Ezequiva, porque la Guayana Ezequiva es Venezuela. Es nuestra ley orgánica, con mandatos muy claros. 5 de Abril, graduación de miles de médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, que ya están ahí con el pueblo, en la medicina familiar, lo que llaman la medicina primaria, con la mejor preparación científica y profesional que se pueda tener en este mundo. Nuestros médicos y médicas integrales comunitarios, nuestros especialistas, que se los quieren llevar por el mundo, pero que están aquí con su pueblo. 8 de Abril, vicepresidenta, Delcy Rodríguez, La Haya, Países Bajos, y meto lo escrito, con las pruebas históricas de los documentos que dicen que Venezuela, históricamente, desde siempre, por los siglos de los siglos, ha sido la dueña legítima de la Guayana Ezequiva. 8 de Abril, día de batalla diplomática, política, legal, histórica, única. El 8 de Abril, Guayana, Lightson Móvil, y sus títeres en Venezuela, quedaron mudos, callados, en la lona, nocaos. 9 de Abril, gran lanzamiento, inolvidable lanzamiento de la gran misión Ciencia, Tecnología e Innovación, que lleva el nombre de nuestro gran científico, Humberto Fernández Morán. La gran misión inolvidable, inolvidable. 11, 12, 13, 14 de Abril, recuerdo histórico, épico, Unión Cívico-Militar, Pueblo en la Calle, Día Nacional de la Milicia, 19 de Abril, encuentro de la Alternativa Social Mundial, con más de 60 países, más de 700 líderes sociales del mundo, aquí en Caracas, capital mundial, de una nueva alternativa social, frente al neoliberalismo, frente al imperialismo, frente al nuevo fascismo, al fascismo. 21 de Abril, Consulta Popular, Comunal, Histórica. Ustedes salieron a elegir libremente los proyectos que su comunidad ahora va a desarrollar con los recursos óptimos que el Estado le entrega a las comunidades. Abril, 2024, inolvidable. Y como siempre digo yo, si Abril fue de trabajo intenso, gobernando junto al pueblo, de unión popular, de unión cívico-militar, de ofensiva permanente, en lo social, en lo cultural, en lo político, en lo económico, lo que viene para mayo es mejor. Abril de victoria y mayo de ofensiva obrera. Con Maduro más, vamos a ver semana presidencial. Adelante. Lunes. Lunes. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, recibió en el Palacio de Miraflores al fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, en su cuarta visita oficial al país, como parte de la agenda de trabajo para fortalecer el diálogo fructífero y la diplomacia bolivariana de paz, establecido en el memorándum de entendimiento suscrito entre el gobierno bolivariano y la institución penal. Seguidamente, el jefe de Estado, Nicolás Maduro, sostuvo un fraterno encuentro con el excelentísimo señor Ayatolá Reza Ramesani, secretario general de la Asamblea Mundial Alul Bait, para dinamizar las relaciones entre Teherán y Caracas, basadas en el respeto y la solidaridad, afianzando lazos de cooperación a través del diálogo intercultural e interreligioso. En su programa número 42 de Con Maduro Más, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, reiteró la soberanía de Venezuela ante las amenazas del fascismo. Los Estados Unidos de Norteamérica no cumplió ni una coma, ni una palabra del acuerdo firmado en octubre en Catar. Ya a esta altura tenía que haber levantado todas las sanciones ilegales, inmorales y criminales contra Venezuela. ¿Qué conclusión podemos sacar? Por lo menos dos. El imperialismo norteamericano no se le puede creer ni tantico así, como dijo Ernesto Che Guevara. Y segunda conclusión, Venezuela no necesita de licencias para crecer, para expandirse, para desarrollar y para tomar su propio camino de bienestar económico, social, estabilidad política y paz. Estamos ganando, estamos de pie, estamos fuertes y que nos toca un reto tremendo de consolidar lo que hoy tenemos y expandirlo. Marte. Este martes, el presidente Nicolás Maduro Moros, en reunión de trabajo con el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, anunció una serie de acuerdos que ratifican el compromiso de ambas partes con el desarrollo de acciones conjuntas en materia jurídica y de protección de los derechos humanos. Creo que hoy tenemos buen diálogo, buena comunicación, que debemos avanzar hacia el concepto de la complementariedad. El Estado Nacional ejerce su soberanía, se perfecciona y avanza en sus tareas constitucionales y los organismos internacionales acompañan a un país en esa gran misión, en esa gran tarea. Hoy, más que nunca, creemos en un mundo diferente y ese mundo nuevo y diferente se hace sobre la base de los principios humanitarios. Me muestro muy agradecido de que usted haya expresado su compromiso a mis instancias de permitir que la oficina del alto comisionado regrese a Venezuela. El presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, lideró este miércoles la vigésimo tercera cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA-TCP, en el Palacio de Miraflores. La cumbre concluyó con siete líneas de acción fijadas para la Agenda Estratégica ALBA 2030 y una declaración final con 22 propuestas hacia los 20 años de la fundación de la Alianza. El ALBA ha demostrado una gran capacidad para estar en el centro de la verdad por el derecho a la vida. El ALBA puede asumirse a sí misma como parte de los países y de las regiones fundadoras del nuevo mundo que están haciendo, del nuevo orden internacional. América Latina y el Caribe sí tiene opciones. Para nuestros pueblos es el camino de la independencia, la soberanía y el socialismo, la alternativa del ALBA. Así que fortalezcamos el ALBA. Sigamos uniendo a nuestros pueblos. JUEVES Durante un encuentro con la comunidad de la parroquia Antímano en Caracas, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que solo trabajando de la mano con el poder popular organizado, se consolidará la plena felicidad del pueblo. Estoy muy feliz porque el domingo pasado se dio un hito histórico con la gran consulta de las comunas a nivel nacional y la participación del pueblo de manera libre para elegir sus proyectos, para debatir sus proyectos, para votar por sus proyectos. Yo creo que este es el camino para cambiarlo todo, para atender lo que de verdad la gente necesita, lo que la gente clama. tenemos que consolidar ahora las brigadas territoriales de acción que son el brazo nuestro para en las comunidades lleguen todos los vértices de la nueva gran misión Hugo Chávez que creé para superar la desigualdad creada por las sanciones criminales. Que vivan las comunas, que vivan los consejos comunales, que viva el pueblo empoderado, que viva la mujer venezolana. ¡Hasta la victoria siempre! Trabajo permanente. Trabajar escuchando, atendiendo, entendiendo a la gente. Trabajar como un diálogo inclusivo, permanente. trabajar por amor sin permitir que el odio y el fascismo nos toque ni de palabra ni de pensamiento ni de acción y que la fuerza que nos mueva siempre como pueblo sea la fuerza del amor a la patria, al futuro, a la verdad. Trabajar siempre con un objetivo mejorar cada vez más a nuestro país sin excusas enfrentando las agresiones imperialistas, las sanciones criminales, las conspiraciones con la única fuerza que tenemos, la fuerza moral. Nuestra fuerza moral invencible, indestructible. siempre digo y lo repito frente a las circunstancias más grandes Dios proveerá y siempre he visto la mano de Dios, siempre la veo cuando esos niños y esas niñas se nos acercan y nos abrazan, cuando vamos al barrio Mamera sin avisar y aparece ese gentío con abrazos dispuestos a trabajar para superar las vicisitudes de los problemas. Digo, vale la pena seguir perseverando, 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 como decía la consigna desde que yo era chamo. Cuando militaba en la Liga Socialista ya en 1980, nuestra consigna ¿ustedes saben cuál era? Muchachos, trabajadores, trabajadoras, muchos de ustedes no habían nacido. 1980 ninguna de ustedes había nacido. Las mujeres están aquí, Ni Santo Domingo había nacido. ¿Ah? ¿No tiene frío Santo Domingo? ¿No? Está bien. En un guarapito hay por ahí para el frío. La consigna nuestra cuando éramos chamo. ¿Ah? era ¿Cómo es que era? Seguir, seguir, seguir perseverando que el socialismo se conquista peleando. Será la primera parte de la consigna. Íbamos a las calles gritando eso, Silvia. Seguir, seguir, seguir perseverando que el socialismo se conquista peleando. y éramos un grupo de muchachos de 14, 18, 20, 25. Fue Jorge Rodríguez Padre cuando fundó la Liga Socialista en noviembre de 1973 ¿Quién creó esta consigna? Y la segunda parte de la consigna Alfred Nazareñáñez tú que eres comunicador, filósofo e historiador la segunda parte de la consigna entonces decía porque el socialismo se conquista peleando entonces uno seguía peleando 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 hasta vencer que el pueblo organizado conquistará el poder era una consigna profética y el pueblo organizado con Chávez al frente conquistó el poder por ahora y para siempre y seguirán el poder el pueblo porque el pueblo seguirán el poder por mucho tiempo del tiempo por venir anótalo vámonos ahora al segmento zona digital redes calles medias y paredes bueno gracias presidente por esta invitación a la edición número 43 de con maduro más vamos a hacer un recorrido por las noticias nacionales internacionales y sin dejar por fuera además lo más importante la noticia de la semana vamos a comenzar presidente gracias por la invitación leyendo una noticia en el ámbito nacional dice realizan primer foro de zonas económicas especiales en Caracas en el marco del desarrollo de zonas económicas especiales que impulsa a los gobiernos de Venezuela y China se llevó a cabo este jueves el primer foro de zonas económicas especiales una visión para el futuro de Venezuela y me gustaría preguntarle presidente porque sé que le ha hecho seguimiento a la visita que realizan los gobernadores en este momento que están hermanados con las principales ciudades de China usted además realizó una visita histórica a ese país Shenzhen Shandong Shanghái ¿cuáles son los avances de cooperación estratégica entre Venezuela y China que se han conseguido en esta visita además de vicepresidentes sectoriales como Gabriela Jiménez que está allí también? primero que es un aprendizaje gigantesco estar hermanado con las zonas económicas especiales de mayor auge del mundo que están en China que han sido el gran éxito de China en los últimos 40 años que convirtieron el municipio Fudong en Shanghái de una zona antigua podríamos decir semifeudal en una de las zonas de mayor desarrollo tecnológico financiero del mundo y que convirtieron Chen Chen en la ciudad financiera tecnológica más avanzada también del mundo y con ello nosotros estamos ahora trabajando de la mano igualmente con Chandón la visita que hice en septiembre permitió establecer tremendos acuerdos para hermandar la guaira con Chen Chen el estado Carabobo yo diría que el centro del país pero como es el estado Carabobo con Shanghái Náhuara y Chandón con los estados orientales Anzuate y Monaga para la gran zona de producción agrícola que va a ser uno de los polos de desarrollo alimentario de Suramérica y del mundo ya los avances son gigantescos para atraer a las empresas chinas a invertir acá atraer industria atraer tecnología atraer capital y además todo eso hermanado con el gran mercado que significa para Venezuela China en todos los sentidos son 1400 millones de habitantes es el mercado más poderoso y grande del mundo hoy por hoy y las proyecciones económicas de los próximos 50 años por lo menos pensando a largo plazo pensando en dos tres generaciones más de venezolanos las proyecciones económicas dicen que Shanghái Shandong Chen Chen y China en general es la gran potencia mundial de lejos que va a haber en este siglo XXI así que hemos continuado en el camino del comandante Chávez comandante Chávez abrió este camino cuando nadie hablaba de China en Venezuela todo era Europa el norte Europa el norte un colonialismo mental de la clase política que tenía el poder en Venezuela de los apellidos el colonialismo mental de los apellidos y el comandante Chávez dijo mira Julio yo la primera vez que escuché la palabra mundo multipolar tú sabes que año fue en mi vida la primera vez que la escuché en 1997 en una pequeña oficina que tenía el compañero William Izarra que en paz descanse honor y gloria al comandante William Izarra en un viejo centro comercial que quedaba en dos caminos que lo tumbaron y construyeron el centro comercial que hay ahora con una plaza allí tenía una pequeña oficina el comandante William Izarra y ahí hacíamos reuniones de la dirección nacional del movimiento bolivariano revolucionario 200 yo era miembro de esa dirección nacional electa en diciembre del 96 estábamos preparando el escenario electoral para el 98 el lanzamiento del movimiento quinta república del polo patriótico y estábamos discutiendo los planes planes del proyecto nacional Simón Bolívar ya estaba en la agenda ya estaba en la agenda cuando hablamos del mundo él habló de la nueva geopolítica mundial y yo pregunté ¿qué es eso? y él habló del mundo multipolar yo dije ¿qué es eso? él dijo lo que va a sustituir el mundo unipolar que quedó después de la caída de la Unión Soviética nos explicó el comandante Chávez y China nos dijo el comandante Chávez y China va a ir a la vanguardia de ese mundo son ideas que se siembran en la mente y uno se queda pensativo será verdad será verdad será verdad y todo se va despejando en la vida después me tocó ser canciller y ahora presidente ir a China yo he ido a China más de 10 veces pero creo que la visita de septiembre pasado fue la visita que yo he estado más esplendorosa más completa y con mayores logros de todo lo que hemos hecho con China y a eso se está cosechando ahorita en China hay comisiones en Chandón en Chanchén en Shanghái en Beijing amarrando inversiones amarrando inversiones tecnología que eso va a tener un impacto tremendo ya en el segundo semestre este año y en los años que están por venir y ya nosotros lo agregamos en el plan de la 7T 2030 así que el plan de desarrollo que tenemos de aquí al 2030 agrégale de una vez el desarrollo de las zonas económicas especiales y toda la inversión toda la industria y toda la tecnología que va a llegar de la potencia más poderosa del siglo XXI que es China bueno está hablada de la visita y también tenemos aquí en el estudio de Comaburo más una importante invitada internacional y especial se trata de la doctora Tao Yitao presidenta del centro de investigación de las zonas económicas especiales de China en la universidad de Shenzhen una de las ciudades que están hermanadas aquí tenemos un seminario que se desarrolló aquí está el viceministro Johan Álvarez viceministro para el comercio exterior promoción de inversión y superintendente nacional de las zonas económicas especiales por ley la ley orgánica que se aprobó Johan organizó acá junto a la vicepresidenta ejecutiva de Alcy Rodríguez un tremendo seminario donde ha participado precisamente la doctora Tao Yitao mi amiga presidenta del centro de investigaciones de zonas económicas especiales de la universidad de Shenzhen querida amiga déjeme darle un abrazo bienvenida bienvenida que alegría que estés en Venezuela como te ha ido en esta visita cuéntame en esta visita ¿qué es lo que te ha ido ¿puedo decirte conmigo ¿puedo decirte conmigo ¿puedo decirte conmigo en esta visita de la universidad de la universidad de la universidad Trabajador, quiere desarrollar, quiere seguir adelante. Me gusta mucho esta tierra. Bajo la coordinación del superintendente nacional, Johan Álvarez, hemos recorrido tres zonas económicas especiales de Venezuela. Hemos visto las tres zonas económicas especiales que están muy preparados para ese desarrollo, para ese encuentro con China. Las zonas económicas especiales de Venezuela tienen más recursos naturales que las de China. Gracias. Bajo el liderazgo de los dos presidentes de ambos países, Dice usted, el señor presidente Maduro y el señor Xi Jinping, presidente de China, esas relaciones que usted estratégica y que tiene, y esa va a apoyar bastante la cooperación económica y en diferentes sectores de desarrollo de ambos países. Esta delegación que viene conmigo a Venezuela, están dispuestos, ellos son de Senchen, están dispuestos en invertir en varios sectores económicos de Venezuela. Yo considero que el pueblo venezolano, bajo el liderazgo de usted, señor presidente, va a tener muchos éxitos en estas zonas económicas y todos los venezolanos van a tener una vida mejor bajo tu liderazgo. Gracias. Vengan para acá. Se tiene. Vengan. ¿Cómo te ayudó en Caracas? 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 Muy bien. Mágica. Una tierra mágica. Una tierra mágica. ¿Cómo se dice Venezuela tierra mágica en chino? Un pie, un pie, un pie, un pie. Un pie, un pie. Un pie. Un pie. Yohan, ¿cómo estuvo el evento? Cuéntame. Bueno, señor presidente, con la participación de la doctora Tao. Logramos recibir parte de la experiencia en el desarrollo de la zona económica especial de Shenzhen. Una cualidad que nos identifica a ambos pueblos, presidente, es la resiliencia y la capacidad que ha tenido el pueblo de Venezuela y el pueblo chino para resistir y salir adelante en las peores circunstancias. Y la zona económica especial de Shenzhen, presidente, avanzó con la capacidad de la en la determinación de que China podía ser de los mejores del mundo. ¿Fue un cambio de cultura, presidente? Claro que hay que decir que fue un cambio de cultura y de mentalidad, además. Porque China fue una gran potencia durante los milenios. China es un país muy poderoso. China lo que ha retomado el camino que tuvo en la historia. Con su fuerza milenaria. Y China hoy es una superpotencia. China es una superpotencia. Quizás es la primera superpotencia de una nueva época. Yo le he dicho esto a mi hermano mayor, el presidente Xi Jinping. Yo soy el hermano suramericano de Xi Jinping. Yo soy el hermano de Xi Jinping. Él sabe. Él es mi hermano mayor. Él es mi hermano mayor. Él me cuida. Él me cuida. Uno tiene que cuidar los hermanos, ¿verdad? Yo he hablado mucho, mucho con él, pero bastante. Yo he hablado mucho, mucho con él, pero bastante. La última vez hablamos siete horas continuas sin parar. Nos respetamos y nos queremos mucho. Y yo le decía, China es la primera superpotencia del siglo XXI. ¿Y tú sabes cuál es la diferencia? ¿Qué hay? Que es una superpotencia no colonialista, no imperialista. Es una oltima democracia. Es una oltima democracia. Es una oltima democracia. Si es una oltima democracia más, es un mundo más. La tercera es la clave. Es una oltima democracia. Es una oltima democracia. Es una oltima democracia. Durante ocho mil años, todas las superpotencias que ha habido han sido colonialistas, imperialistas, esclavistas y racistas. China quiere la paz y la cooperación con el mundo. China respeta la cultura de los otros pueblos. Tenemos los mismos valores. Ustedes tienen los valores históricos de Confucio, del gran Mao Zedong y de Xi Jinping. Nosotros tenemos los valores históricos de Simón Bolívar y de Hugo Chávez. Así que estamos unidos en el alma, en el espíritu y en los valores. Y de aquí en adelante todo lo que va a salir es bien. Vamos para mejor. Gracias. 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 Señor presidente, nuestra delegación, tenemos un pequeño presente para usted. Eso me gusta. Este libro es mío. Se trata del desarrollo de zona económica y el camino de China. ¿Escrito por ti? Sí. 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 desarrollo de zona económica es muy exitosa y nosotros en Venezuela también vamos a tener ese mismo camino y mucho mejor exitoso. ¡Viva Venezuela! ¡Viva China! ¡Viva China! ¡La foto! ¡Vamos a tomar una foto! ¡Hala, chao! ¡Es interesante también para usted! ¡Qué belleza! ¡Mira esta corbata, chicos! ¡Ah! ¡La mejor del mundo! Bueno, agradezco mucho. Johan, el Foro Mundial, cuéntame esa noticia que me ibas a dar. Sí, presidente, la doctora Tao nos ha propuesto organizar la 52 edición del Foro Mundial de Zonas Económicas Especiales que ellos los han hecho usualmente en China y países asiáticos. Sería la primera vez que se hace en un país del continente americano y lo quiere hacer aquí en Caracas para diciembre de este mismo año. Entonces, es el obsequio que le hace la doctora Tao a toda Venezuela. ¿Cómo se dice aprobado en Chile? ¿Es un año que no se dice queigue un país...? ¿Por español cómo se dice estás en un país? ¿Pico? ¿Por dónde es опыт protegerse? ¿Pico,ico? ¿Par Screen? Bueno, les agradezco mucho. Muy emocionante, déjame decirte, muy emocionante. Fíjese, vamos con la segunda información de Correo de Lorinoco. Dice lo siguiente, pese a sanciones de Estados Unidos, Rexol aumentará producción petrolera con dos nuevos campos en Venezuela. Hace menos de 15 días usted estuvo en Petróleos de Venezuela, en PDVSA, en su sede. Y usted hablaba allí de la importancia de ese trabajo que se está haciendo con los trabajadores. Y ya usted ha sido claro con las más de 930 medidas coercitivas y también fue claro con la licencia 44. Dicen algunas redes sociales, algunos opinadores, que hay nuevo acercamiento. Pero esto no ha sido limitante para que Venezuela o otros países del mundo sigan invirtiendo en Venezuela. Y usted hablaba de más de 20 contratos internacionales. ¿Cuáles son esas empresas? Son empresas europeas, estadounidenses, asiáticas, euroasiáticas, del mundo musulmán, latinoamericanas, caribeñas, venezolanas. Empresas de los cuatro puntos cardinales del mundo que están llegando. Esta semana que pasó se firmaron 20 contratos para 20 proyectos de producción petrolera en los meses y años que están por venir. Así que yo le auguro a los que pidieron sanciones, a los que pidieron las sanciones que tomó Estados Unidos el 18 de abril pasado, les auguro una derrota estrepitosa porque a Venezuela no la van a parar. Venezuela no necesita licencia para crecer, para desarrollarse. Y vamos a seguir el camino del trabajo y todo el que quiera venir a invertir. Mira, es impresionante la cantidad de gente que está llegando a invertir. Ellos nos hicieron mucho daño un tiempo, pero demasiado daño. Pero ya nos preparamos. Uno aprende sus lecciones. Y nos preparamos para no depender de nadie. ¿Amenazaban a los empresarios, por ejemplo? Los llamaban uno por uno. Los amenazaban a sus familias, sus cuentas bancarias, sus empresas, su logística. Pero ya Venezuela encontró su camino y el camino del crecimiento, de la recuperación de la industria petrolera lo vamos a garantizar. El camino de recuperación de la industria petroquímica ya está garantizado y vienen nuevas inversiones para duplicar la producción. Y la planta instalada de la industria petroquímica, que está en el 98% de producción, y el desarrollo de la reserva de gas de Venezuela. Que ya se está certificando, va a ser la cuarta reserva de gas del mundo, Julio. Está garantizada también. Así que Venezuela, en lo que tiene que ver con petróleo, petroquímica y gas, no nos van a detener. Tiene la seguridad. Presidente, del portal de Globovisión, dice Padrino López, abro comillas, quienes apoyen a Guyana no pueden optar a cargos de elección popular. Usted en su editorial hablaba de un histórico que fue la ley orgánica para la protección de la Guayana Esequiba. Yo le pregunto, ¿hay algunos sectores a los que usted llama apellidos que están muy preocupados por esto? Porque en su articulado esa ley, habla sobre esto que menciona el ministro de la Defensa, Padrino López. Y que es así, es una ley pertinente a la legalidad internacional. Tú no pudieras encontrar, por ejemplo, en Estados Unidos, que un político o un líder de opinión diga que Texas y California le pertenecen a México. Por ejemplo, ¿qué harían con un político que hiciera eso? Sí, eléctrica. Entonces aquí, tranquila, los apellidos, eso que yo llamo los apellidos, la oligarquía rancia, sus políticas y sus políticos, trabajan para el ExxonMobil, reciben pagos del ExxonMobil, salieron a sabotear el referéndum consultivo el 3 de diciembre, salieron a darle la razón a Guyana, que no la tiene, ni la razón histórica, ni la legal, ni la política, ni la moral. Y con un desparpajo, ahora hay una ley orgánica que establece muy claramente sobre el tema de nuestra Guayana Esequiba, legado de los libertadores, porque siempre hay que recordarlo, Julio, siempre, siempre, siempre. Esa tierra no es legado de ningún colonialismo, esa tierra no es que nosotros se lo despojamos o se lo pretendemos despojar a nadie, no. Esa tierra costó, como toda nuestra Venezuela, sangre, sudor y lágrimas. Y una guerra casi de 20 años, donde perdimos la mitad de la población. Nuestros abuelos y nuestras abuelas largaron su vida por liberar esta tierra, por liberar a este pueblo. Así que es un legado de los libertadores. Y la ley establece con mucha claridad que quien asuma postura, o en privado, o en público, para perjudicar a Venezuela y pretender que se haga el despojo de la Guayana Esequiba y favorecer las posiciones de Guayana, sencillamente, por ley, queda proscrito para siempre de la política y de funciones públicas a ejercer. Bueno, presidente, otro portal, Banco y Negocios, dice, mercado farmacéutico creció 43% y el de genérico se disparó 64% en el primer trimestre del año. Bueno, hemos presentado distintas noticias en el ámbito económico. Usted en el programa lo ha hecho. Yo le preguntaría, en torno a este tema, ¿cuál es el secreto para mejorar la economía venezolana? Tener un plan, que lo tenemos. Unir a todo el que produce y trabaja. ¿Me guardas el secreto, no? Seguro. Saber lo que hay que hacer. Trabajar con criterio independiente, sin depender de nadie en el mundo. Trabajar con propios esfuerzos. Buscar soluciones propias. Confiar en los científicos venezolanos, en los trabajadores venezolanos, para ir consiguiendo soluciones y superar los bloqueos y las sanciones. Y creer en Venezuela, profundamente. Y trabajar con honestidad. Con honestidad absoluta. Creyendo en nuestra patria. Y al lado de eso, que son condiciones materiales, objetivas, una condición fundamental. Dios está con nosotros. Y si Dios con nosotros, tiene en contra. Así que Venezuela se está operando un milagro económico, productivo, que va a dejar loco al mundo entero. Y lo que falta, lo que falta, Julio. Presidente, quedan dos noticias nacionales para entrar en el ámbito internacional. Hoy, en horas del mediodía, se dieron a conocer nuevos detalles de las noticias o avances del caso PDV-Sacrito. No podría yo, en este espacio, junto a usted, no hacer esa pregunta. Primero leer el titular que dice, el Aysami mantenía vínculos con extrema derecha para acabar con la economía del país. Y se presentaron dos audiovideos, decía el fiscal general, de una de las investigaciones que usted ha llevado adelante con él. Y es la conversación del supuesto financista, Samar López, con factores de la extrema derecha, como Julio Borges, como Jane Story, como Carlos Vecchio, como Leopoldo López. ¿Cuál es su apreciación? Porque ya usted ha hecho la apreciación en el ámbito de la corrupción. Pero una cosa es la corrupción, y usted lo ha dicho muchas veces, y otra cosa es la traición. Y vincularse a la extrema derecha no es cualquier cosa. Yo te puedo decir con conocimiento absoluto de todas estas pruebas, que esto es apenas el 1% de lo que tenemos. Te puedo garantizar que esta investigación ha arrojado elementos contundentes. Que se configuró una mafia muy corrupta, que aprovechó la confianza y el poder que se les dio, no sólo para desfalcar al país, no sólo para robar, sino que se articuló en un plan con la derecha extremista y con el gobierno de los Estados Unidos. Lo que podía ser una presunción, llaman a los investigadores, Silvia, una presunción, hoy está confirmado con prueba en mano, con declaraciones. Porque una cosa es lo que sacó en el breve tiempo que declaró el Fiscal General de la Nación. Y otro además, las pruebas que se tienen de conversaciones, videoconferencias por Zoom, y las declaraciones de los involucrados, que echan el cuento de todo, compadre. De todo, ¿yó? De todo. ¿Cómo se articularon esas conversaciones que dio a conocer hoy el fiscal? Son de abril y mayo 2020. Abril y mayo 2020. Y ya conversan que tenían dos años trabajando juntos. Este señor Samar López es la mano derecha de la ISAMI, desde la Universidad de los Andes, debe saber nuestro pueblo. Llave. Era un grupo que se conformó en Mérida, en la Universidad de los Andes. Todo este grupo corrupto. Están capturados, investigados, convictos y confesos, todos. Y por lo menos, de acuerdo a las pruebas que tenemos en las manos, desde el 2018, desde enero del 2018, estaban en coordinación con la conspiración. ¿Qué pasó en el 2018? El atentado contra mí. Estuvieron en conocimiento del atentado contra mí. 4 de agosto de 2018. ¿Qué pasó en el 2019? ¿Un día como mañana? Cinco años. Cinco años. Del golpe de los plátanos verdes. Estaban en conocimiento del golpe de los plátanos verdes, Altamira. Y estaban así coordinados con el Leopoldo López. Y con el gobierno, con la Casa Blanca directamente, el gobierno. El John Bulton y compañía. Estaba Jane Story antes que lo despidieran. Jane Story y un apellido que aparece, Foley. Anótalo. Tú que eres investigador. Foley. El que manda. Foley es el que manda. No es que mandaba. Manda todavía Foley. ¿Qué pasó en el 2020? ¿Se acuerda? Se van a cumplir ahorita cuatro años. Operación Gedeon. Pretendieron invadir Venezuela con un grupo que ya estaba denunciado. De paramilitares. De traidores. Parte de los oficiales que estuvieron en el plátano verde. Vinieron. Ya estaban coordinados. Estaban en conocimiento. Del golpe de los plátanos verdes. Del atentado de la avenida Bolívar. Del 4 de agosto. Y de la operación Gedeon. Lo que pasa es que yo le decía a Silvia. ¿Verdad Silita? Silita pudiera contar muchas cosas también. Yo le decía a Silvia hoy. Anoche. Bueno, en estos días. Todos estos días. Sin lugar a dudas Dios está con nosotros. Porque teníamos a los corruptos y traidores al lado. Los tenía. Los tenía. Y ni por mi mente me podía pasar. Que me pudieran traicionar. O que pudieran estar robando. Jamás me podía pasar por aquí por esta mente. Jamás. Y cuando voy descubriendo estas cosas ahora. Digo Dios santo. No solo que la chinita puso su mano. Aquel atentado con drones. Sino que Dios estuvo. Porque. La forma en que manejamos. El tema de la operación Gedeon. Excluyó siempre al AISAMI. Cuando él estaba en las reuniones más importantes de todos los grandes temas. Yo digo. Y ahorita estamos investigando. Muchas cosas más. Y luego. Tenían una conspiración activa. Donde estaba Julio Borges. Carlos Vecchio. Como el gran extorsionador. Porque Carlos Vecchio se encargaba de la extorsión. Extorsionaban empresarios. Etcétera. Carlos Ocarí presidente. Carlos Ocarí. Eran los grandes extorsionadores. Amenazaban gente en Venezuela. De ponerles órdenes de captura en los Estados Unidos. Sanciones. Y le pedían plata. Había una gran red de corrupción. Se va a conocer. ¿Cuánta plata le dieron a Julio Borges? ¿Cuánta plata le dieron a Leopoldo López? A Carlos Vecchio. A Carlos Ocarí. Y a otros más. ¿Cuánta plata en todos esos años? Robaban por aquí. Y le daban plata por allá. Además de lo que se robaron con Guaidó. ¿No? Es un escandalazo esto. Y la derecha estaba articulada. ¿Sí? Y luego estaban articulados. Para destruirnos desde adentro. El plan de recuperación económica. Que empezó a dar resultados. 2021. 2022. Y nos sabotearon. Segundo semestre de 2022. Que fue cuando entonces. A mí se me prenden. Las. ¿Cómo se llaman? Las camataguas. ¿Eh? Y empiezan a llegar elementos. Y yo mismo dirijo la investigación. Esto no fue que lo dirigió X por allá. No. Yo. Personalmente. A mí nadie me puede venir con cuentos. Tengo moral. Porque los enfrenté. Los descubrí. Y eran de mi mayor confianza. Los capturé. Están presos. Convictos. Confesos. Y caerá todo el peso de la ley sobre ellos. Sobre sus grupos. Y más allá. Y más allá. Así que. Es cuando los voy. Ya sacando. Cuando recupero la gobernabilidad de PDVSA. En enero. Que hacemos el plan de la recuperación económica. Y volvemos a la senda del crecimiento económico. De la desaceleración de la inflación. De la estabilidad del sistema cambiario. Y del tipo de cambio. Y a tener un poquito de ingresos otra vez. Churupitos. Porque no teníamos. Hay muchas cosas que contaré más adelante. Están en plena investigación. No me gusta adelantarme. No me gusta adelantarme. Pero al lado de la gran corrupción. Se articuló una gran conspiración. Una gran traición. ¿Qué empezó primero? Habría que ver. Si el huevo, la gallina, la gallina o el huevo. La traición, la corrupción. Corrupción, traición. Y entregaron su moral. Su alma. Su espíritu. Lo entregaron todo. Pero para que la revolución sea revolución. Primero tiene que ser moral. Y la moral de la revolución. Está garantizada en ese pueblo noble que tenemos. Y en que hay justicia. Y en el ministerio público. Profesional, científico que tenemos. Porque como dice el fiscal. Casualidad. Que los mercenarios. Periodistas mercenarios. No voy a decir nombre. Porque no voy a ensuciar. Este programa tan bello. Cada quien saque sus conclusiones. Los periodistas mercenarios. Tenían días. Diciendo estupideces. Porque estaban muy nerviosos. No sabían. Todo lo que se tiene. Y la fiscalía sacaba apenas el 1% de lo que se tiene. Apenas el 1%. Y la vinculación de la conspiración. Va más allá. De Julio Borges. Leopoldo López. Carlos Ocarín. Vecchio. Y compañía. Llega mucho más allá. Habrá grandes sorpresas. Quizás. En los próximos días. Pero nosotros vamos. Pa'lante. Caiga quien caiga. De la derecha. O de lo que caiga. Presidente. No me quiero extender en este tema. Pero usted el 13 de abril. De este año. Puso en la mesa un tema. Que es la cadena perpetua. ¿Qué ha pasado con eso? Está en debate. Yo lo lancé en consulta. Yo confío en la sabiduría. De nuestro pueblo. Lo lancé como parte. De un gesto. De indignación. Y de búsqueda de justicia. Porque yo digo. Si esta gente no le temía. A nadie. Se aprovechaban del poder. Y la confianza que se les dio. Esta gente no le teme. A la justicia. Esta gente no pensó en su familia. No pensaron en su familia. Porque todo lo que uno hace. Uno lo primero que piensa. Es lo que viene atrás. ¿Qué le dejo a este niño? ¿Qué le dejo a esta niña? ¿Qué le dejo a los hijos? A los nietos. ¿Verdad? Lo único que uno le puede dejar. Cuando mi papá murió. Un 22 de abril de 1989. Se fue. Libre. Lo perdimos. No nos dejó deuda. No nos dejó malos ejemplos. No nos dejó riqueza. No nos dejó propiedades. Porque el apartamento donde vivíamos era alquilado. Y se fue libre. A trascender. En la otra vida. Uno debe aspirar. Yo siempre he pensado. Y cuando mi mamá se fue también. Un 25 de octubre de 1994 igual. No nos dejó deuda. Ni riquezas. Ni propiedades. Pero nos dejó una moral. Con la cual uno poder luchar en la vida. A donde uno aferrarse. Entonces yo digo. Esta gente no le temía nada. No pensaba en nadie. Solo pensaba en el dinero. En la vida pornográfica que llevaban. Todos ellos. Para decir lo menos. Esa es una palabra suave. Para decir lo que se ha descubierto. En video. En fotografía. Y en muchas cosas más. Que no se han sacado. Una vida terrible. No le temen a Dios. Porque muchos de ellos decían. Dios santo. Y se la daban de santos. No le temen a Dios. Creen que es mentira. Que Dios está ahí viendo todo. Ahí está. Yo se lo decía en estos días. A alguien que nos visitó. Le decía. Allá arriba. Está. Quien nos ve. Y algún día. Llegaremos ahí. Y estará el expediente. Aquí está el juicio señor. Usted. Va para abajo. Bueno presidente. Para terminar. ¿Qué baila voy? La quinta. Entonces si no le temo a Dios. Julio. Te respondo. Me permites y me perdonas. No, no. Lo largo de la reflexión. Porque para mí. Este tema. Es muy emocional. Déjame decirte. Trato de controlarlo. ¿Alguna oportunidad? Sí. Hace un año me enfermé. Afortunadamente estoy ahorita sano. Fino. Fuerte. Y con la mente. Libre. Y además en paz. Porque he hecho lo que tenía que hacer. Y voy a hacer lo que me toque hacer. No me importa. El que dirán. Aquí no hay cálculo político. No me importa. Y te puedo decir que si esa gente no respeta las leyes. No respeta la justicia. No lo respeta a uno. Habiendo le dado toda la confianza y la amistad y la hermandad. Si esa gente no respetó a su familia. Si esa gente no respeta a Dios. Que respeten una pena bien fuerte. Por eso yo propuse la cadena perpetua. ¿Entiendes? Por eso propuse la cadena perpetua. Y bueno. El debate está abierto. Esperemos a ver cómo evoluciona el debate. Para dar los pasos consiguientes más adelante. Bueno. Le voy a pedir al equipo de producción que me apoye. Presidente. Porque ha salido una nueva encuestadora. Con eso culminamos. Las informaciones... Las informaciones... Tendría usted que ir en alguna oportunidad, presidente. A ver el pulso. A ver quién gana. Si usted o yo. O tú ven ir para acá. No tengo problema. Ya vine. Ahora le toca a usted. Me toca. La pista vale. Rápido. Fíjese. Tenemos a la encuestadora. Pongan el tuit de Polianalítica, por favor. Ahí lo tiene. Dice lo siguiente la encuestadora Insic. No sé si se pronuncia así. Me disculpa, presidente. Y sin intención de voto para presidenciales. Y ponen a Nicolás Maduro, candidato unitario al Gran Pueblo Patriótico, con el 52,4%. A diferencia de los otros que no pasan de unos 5, 15, 1,85. Esos son los números. La semana pasada usted hablaba de una encuestadora. Hoy le toca hablar de esta. Que devela este... ¿Qué más dice esos números? Ya le voy a leer la... Dime chime completo. Ya le voy a leer la noticia. Ya le voy a leer la noticia. Dice... ...de ver ninguna noticia hoy. Nicolás Maduro lidera intención de voto rumbo a presidenciales del 28 de julio. Revela estudio de opinión. Dice lo siguiente. La encuestadora también midió la participación en presidenciales del 28 de julio. El 61% afirmó que participarán en el proceso electoral, mientras que el 17% no está seguro aún. El 6% asegura que no votará y el 16% no sabe o no responde. Dice también. La medición atribuye una ventaja de 36 puntos, 31 puntos porcentuales al presidente Nicolás Maduro, quien cuenta con el 52,24 de preferencia, seguido por las otras opciones de la oposición. Correcto. El escenario electoral, bueno, ya quedó establecido. Hay 10 candidatos en el escenario, 38 partidos políticos, 9 candidatos, todos patarucos de la oposición. Entre patarucos te vea, los patarucos verán qué hacen entre ellos, esos patarucos. El pueblo está viendo a los patarucos, que se odian, divididos, enfrentados. Allá ellos. Y acá nosotros. Yo lo que le digo al pueblo, que nadie se confíe. Preparémonos bien. Vamos a preparar tremenda maquinaria. Y que esa intención de voto que tenemos ahora, arrancandito, la subamos. 52, dice esta. 54. Vayamos a 56, 60. Porque el 28 de julio, nuestro comandante Chávez cumple 70 años. Y tenemos que darle el más grande regalo que podamos darle a la memoria legal de Hugo Chávez. Una victoria contundente por toda la línea de las fuerzas populares, bolivarianas y chavistas de Venezuela. Yo me comprometo a dar mi mejor esfuerzo. Con lo que he aprendido, con la experiencia y a mantenernos así, mira, unidos. Nosotros sí nos queremos y nos amamos. Entre nosotros priva el amor, la unión, los sentimientos bonitos, las ganas de mejoría para la patria. Tenemos equipo, tenemos proyectos, tenemos plan, tenemos la experiencia. Lo tenemos todo. Y ten la seguridad que esos números que hoy marcan las encuestas, con un trabajo, mira, como lo sabemos hacer, crecerán y crecerán. Y el 28 será una gran sorpresa favorable al pueblo de Venezuela. Ten la seguridad. Rápidamente. Es que a veces se mide los tiempos de los segmentos. Aquí está. La tenemos en pantalla. Si la podemos poner. Sí, qué, 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 qué. La encuesta, ¿no? Para leerla también. Muy importante. No me pongas nervioso, vale. Dí, qué, qué, qué. Póngalo allí. Ajá, ahí dice. Encuesta tipificada socialmente, ¿no? Ajá. Cobertura en la totalidad de entidades de Venezuela. Efectuadas en viviendas, es esta encuesta, ¿no? Y dice, 47% de los encuestados se considera chavista, contra un 19% que se considera oposición. No sabe, no responde. Y los ninis representan un 34% de los encuestados, presidente. Ahí tiene... Eso va a crecer. 19 opositores. Está bien, pero tienen 9 patarucos para 19%. Uno más patarucos que otro. ¿Ah? Y 34 ninis. Entonces yo le digo a los jefes y jefas de comunidad, a los jefes y jefas de calle, a los jefes y jefas de UVC, al gran pueblo patriótico, al movimiento futuro que ha nacido. Y también le digo a mis hermanas y hermanos comuneros, vamos a trabajar para tocar la puerta, visitar, atraer y comprometer a los venezolanos y venezolanas de bien. Que quieren el bien para su país, pero que todavía no nos acompañan. Ese es el reto que tenemos. Ir a la búsqueda de este 34% de ninis independientes y convencerlo que el futuro de la patria es por el camino de Bolívar, por el camino de Chávez. Ese es el trabajo que hay que hacer. ¿Qué dice Silita? ¿Aprobado? ¿Tiene alguna opinión? Aprobado, nada más. Bueno, presidente, esas eran las noticias nacionales. Vamos ahora a hablar o conversar sobre las noticias internacionales. Bueno, Frey Morales, si tienen el Twitter, por favor, de Frey Morales, que es un corresponsal de Telesur, publica lo siguiente. Publicación divulga estrategia para controlar el litio boliviano. Y menciona a la estatal televisiva Telesur. Y cuando uno abre el link de lo que él coloca allí, dicen nuevas figuras políticas afines a Estados Unidos y que buscan la recolonización de sus países. Eso también está allí. Eso, pónganlo allí. Debelan plan estadounidense que busca ruptura del MAS y crear un outsider con el fin de adueñarse del litio. Información filtrada de la embajada de Estados Unidos en La Paz y sistematizada, entre otros, por el Centro de Estudios Geopolíticos Multidisciplinarios. Da cuenta de un nuevo plan de Estados Unidos para llevar adelante la recolonización de América Latina. ¿Qué opina de esta...? No, yo estoy seguro. Y lo he venido diciendo en muchas intervenciones públicas. El plan de Estados Unidos ante la pérdida de influencia en Asia, Euroasia, África, es refugiarse y recolonizar nuestra América. Ese es el plan básico. Y entonces el tipo de liderazgo que ellos están montando son los bolsonaros, los miléis, los duques, entre otros. Están montando tipos de liderazgo de gente muy arrastrada. El fascismo. Para tratar de recolonizar. Yo leí ese informe sobre Bolivia. Tuve la oportunidad de conversar con compañero Evo Morales la semana pasada, que visitó con motivo de la reunión de movimientos sociales del ALBA. Y luego en la cumbre del ALBA nos visitó el presidente Lucho Arce. Y yo estuve conversando con ellos y diciéndoles mis apreciaciones, con respeto, con cariño. Sabiendo de este informe que ya había salido. En el sentido de que la apuesta principal del imperio estadounidense y de la derecha fascista boliviana es dividir las fuerzas populares, socialistas y revolucionarias indobolivianas. Dividir, enfrentar hasta un punto imposible de reconciliar el liderazgo del compañero Evo Morales, el liderazgo del presidente Lucho Arce. Ese es el plan. Ya el plan está develado. Ahora le toca al pueblo de Bolivia, a las bases campesinas, a las bases obreras, a las bases indígenas, a las bases urbanas, a las mujeres, a las bartolinas. Y le toca a los líderes de Bolivia no permitir que se cumpla el pronóstico y la profecía del plan imperialista. Que se está dirigiendo desde la propia embajada de Estados Unidos en La Paz. Ahí colocaron una encargada de negocios nuevos. Que tiene la experiencia mundial de hacer lo que llaman revoluciones de colores. De dividir movimientos revolucionarios en algunos lugares del mundo. Y el objetivo material es el litio. Pero el objetivo político es acabar de raíz la revolución democrática cultural que se ha levantado en Bolivia en las últimas dos décadas. Así que ya queda en el liderazgo boliviano, en el pueblo boliviano, reencontrarse, reunificarse y derrotar este plan del imperialismo para recolonizar Bolivia. Hablando de este tema también de Estados Unidos, presidente, el Washington Post publica en RT. Estados Unidos se tambalea hacia un declive del que pocas potencias se han recuperado. Dice, el estudio titulado La Fuente desde el Renovado Dinamismo Social es el primero de una serie de informes para evaluar la posición competitiva de Estados Unidos frente a una China en ascenso. Encargado por la oficina del Pentágono, responsable de planificar estrategias militares a largo plazo. Sí, correcto. Hay un estudio que ha salido del Pentágono. Washington Post lo editó en estos días. Y es una oficina de estudios del Pentágono. Que hace un conjunto de llamados de atención, de alerta, sobre el declín del poder estadounidense en el mundo. En nuestro lenguaje sería el declín del imperialismo estadounidense. Ellos enumeran un conjunto de elementos del porqué. Han perdido capacidad competitiva en lo tecnológico a nivel mundial. Han perdido el espíritu nacional. Hay un proceso de descomposición moral y mental de la sociedad estadounidense. Y un conjunto de elementos más que ellos enumeran allí. La noticia del Washington Post, yo le agregaría en el análisis, este es un documento bueno para que lo estudien, para difundirlo. Yo le diría, porque ellos comparan ahí el decline de Estados Unidos ahorita con el decline del imperio británico. Que hace 100 años, o un poco más, era el superpoderoso y colonialista imperio británico, dueño del mundo. Y ellos casi que pronostican que esta tendencia es inevitable de parar, irreversible. Yo diría además que siempre en la historia de la humanidad un imperio declinó ante el surgimiento de otro imperio. Hoy está declinando un mundo imperial de Occidente que tiene 600 años de dominio, 600 años de dominio de la humanidad, los imperios coloniales de Europa, ya pasados a la historia. El imperio estadounidense estaría declinando un dominio histórico de una cultura, porque está surgiendo otro mundo. Y ese otro mundo que está surgiendo es inevitable que surja. No lo van a poder detener. Y allí es donde nuestro proyecto nacionalista, bolivariano, independentista, tiene que afirmarse en sus valores, en su fortaleza. Estamos en el camino correcto, siempre digo. Estamos del lado correcto de la historia. Hace 200 años luchamos por nuestra independencia y cambiamos el mundo. Hoy, afirmando nuestra independencia, vamos a contribuir al cambio definitivo de este mundo. Y Venezuela tiene que estar en esa jugada. Venezuela tiene que estar en la vanguardia para sustituir el imperio estadounidense y para sustituir los sistemas de dominación occidental que han existido de hace 600 años en el mundo. Presidente, yo entrevistaba el pasado viernes a un, sé que lo conoce, a un sociólogo puertorriqueño, Ramón Grofobel. Sí, correcto. Y él me comentaba, no sé si es su visión también, de que hay un cronograma de guerras ahorita para que Estados Unidos tenga la supervivencia, no como imperialismo, sino como país. ¿Usted piensa lo mismo? Claro, es que se está viendo. ¿Qué es la guerra de Ucrania contra Rusia? Es una guerra planificada durante por lo menos 20 años para destruir el... ¿Qué es el exterminio del pueblo palestino? Es una guerra para afirmar el poder del sionismo, en el Medio Oriente, contra todo el pueblo árabe y contra todos los pueblos de África y de la cultura de la religión musulmana. Y ahora ellos pretenden, ahí se ve en los recursos que aprobaron, 95 mil millones de dólares, tratar de armar una guerra en Taiwán a nuestra hermana China. Así que es cierto, ellos tienen planificado un conjunto de conflictos de carácter militar, de carácter violento. ¿Qué está haciendo Estados Unidos acá en la Guayana Esequiba? Porque han establecido 12 bases secretas de la CIA. Porque han establecido 14 bases secretas del Comando Sur. En la Guayana Esequiba, nuestro territorio. Porque también nos está buscando un conflicto aquí. Así que ellos se planifican ya, en este periodo de declines, para llevar la guerra. Y tratar por la vía de la violencia, por la vía militar, de mantener su dominio, su hegemonía, su influencia. Y además, pudiéramos decir un pequeño detalle, su economía funciona como economía de guerra. 21 estados de los 50 estados de la Unión, viven de los dólares de la guerra. Así que esos 95 mil millones de dólares que aprobaron la semana pasada, para la guerra de Ucrania contra Rusia, para el exterminio y el genocidio del pueblo palestino por parte del sionismo, y para tratar de llevar una guerra en Taiwán, dentro de China, esos 95 mil millones de dólares van directamente a la industria militar estadounidense para mantener la economía de Estados Unidos, para mantener la fortaleza del dólar. Así que la guerra para ellos es un negocio económico y un negocio político. Presidente Telesur, Corte Internacional de la CIDH dice, pide levantamiento de sanciones contra Venezuela. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió el levantamiento de las sanciones impuestas legalmente contra Venezuela que han afectado a la población. Un informe anual difundido jueves, el ente explicó que tomó nota de los hallazgos de la relatora especial de la Organización de Naciones Unidas, quien estuvo aquí, Elena Dohan, durante su visita al país en 2021 sobre las medidas coercitivas unilaterales. Así será de injusta, de inmoral y criminal, las sanciones contra Venezuela, que esa famosa Comisión Interamericana, tan cuestionada, tan inútil y tan anti-venezolana, tiene que decir que también ellos están en contra de las sanciones. Hasta ellos están en contra, imagínate tú, lo inmoral, lo impresentable y lo criminal de esas sanciones de Estados Unidos. Por eso acompañamos a nuestro pueblo en sus grandes movilizaciones y en la gran lucha que hoy ha iniciado nuestro pueblo en las calles para decirle, presidente Joe Biden, levante todas las sanciones contra Venezuela. La última, presidente, un poco largo el segmento, dice el Senado de Estados Unidos el Senado de Estados Unidos aprueba el proyecto de ley que prohibiría TikTok en el país. La Cámara Alta del Congreso aprobó la medida argumentando supuestas preocupaciones de seguridad nacional por los vínculos de la plataforma con China. ¿Por qué quieren controlar el TikTok? Imagínense ustedes que la Asamblea Nacional aprobara una ley para cerrar TikTok en Venezuela. ¿Qué dirían? Imagínense ustedes que aprobáramos una ley, la Asamblea Nacional, para prohibir WhatsApp, para prohibir Instagram, para prohibir Facebook. ¿Qué dirían de Venezuela? Yo le digo al Congreso de Estados Unidos, al gobierno de Estados Unidos, ¿dónde está la libertad de expresión? ¿Dónde está la democracia? ¿Por qué tanta falsedad? ¿Por qué tanta mentira? Eso es lo que yo diría. Fíjense, yo le comentaba al principio que hablaríamos en las noticias nacionales e internacionales. Llega el momento de conocer la noticia de la semana. Y está con nosotros Pedro Velázquez, conocido en las redes sociales como El Necio. El Necio. No sé por qué. Así le dicen. Es un proyecto, por lo que tengo entendido. Y bueno, está con nosotros, presidente. Bueno, muchas gracias, Julio. Gracias a usted. No va a parar. Me disculpe. Vale. Te debo una visita. No hay problema cuando usted para. Pronto. Pronto. ¿Quién gana el pulso, cree usted? Yo creo que yo, pa' ver. No tiene vida conmigo. El Necio. Vengo desde Cuba. Le doy un saludo cubano. ¿Qué volá, presidente? ¿De qué parte de Cuba eres tú, Necio? Ya nos vimos en el encuentro para una alternativa social mundial de Santispíritu, el centro del país. Santispíritu, nos saludamos. Correcto. ¿Qué me traes por ahí? Bueno, ha estado muy movido las redes sociales, los centros de noticias con, primero, la marcha que seguramente usted y el público que sigue el programa vio, la marcha de los estudiantes en Argentina. Las universidades salieron a la calle a pedir que cesen esos recortes presupuestarios que está imponiendo el gobierno de mi ley para acabar con la educación pública, una educación que garantiza derechos en ese país. Una de las mejores educaciones públicas del mundo, la Argentina. Y entonces, a la parte de eso, ¿qué nos encontramos con manifestaciones estudiantiles también en Argentina? Quizás como parte de esas consecuencias del mismo sistema político, el neoliberalismo, pero con otro enfoque, con un pedido que está siendo mundial. El cese al fuego en Gaza, el cese de la ayuda militar que el gobierno de Estados Unidos le da a Israel. Y aquí tenemos la noticia de RT, brutal detención de una profesora universitaria en protesta pro-Palestina. Aquí hablan de una profesora de economía. Pero también ese día, en esta misma universidad, en la Universidad de Henry, en Atlanta, detienen a una profesora de filosofía que le iba diciendo a sus estudiantes. Voy presa, por favor, anúncienle. Pero yo creo que la mejor forma de ver lo que ha pasado, la brutal represión que se ha dado en los campos universitarios de Estados Unidos, es viendo un video que la producción tiene preparado. Así que, adelante el video, ¿eh? Vamos a ver el video. Estudiantes de prestigiosas universidades en Estados Unidos protestan exigiendo el fin del apoyo militar, económico y político de Washington a Tel Aviv en el genocidio del pueblo palestino en Gaza. Como estudiante estadounidense, digo que Estados Unidos es uno de los principales apoyos financieros de Israel y, por tanto, del genocidio que tiene lugar actualmente en Palestina. Decidí denunciar a este país que no solo financia, sino que también fabrica muchas de las bombas que se lanzan sobre Gaza. Todas las armas que contribuyen a este genocidio son financiadas por organizaciones como las universidades y como esta de Colombia. No tenemos la intención de dar marcha atrás a menos que enfrentemos un riesgo increíblemente grande para nuestros ocupantes y nuestros manifestantes. Como puede ver, la comunidad nos apoya y, como hemos visto, al igual que los estudiantes de las otras escuelas, han demostrado una valentía y una fuerza increíble. Es una locura que esta institución educativa que predica todos estos altos ideales de izquierdas sobre educación, entendimiento y hacer del mundo un lugar mejor, esté ganando dinero con la muerte, la destrucción y el genocidio. Agentes de la policía irrumpieron violentamente en las universidades para levantar la protesta a favor de Palestina. Las brutales e injustificadas acciones desencadenaron enfrentamientos y arrestos de numerosos jóvenes y profesores en medio de gritos y tensiones. Estamos aquí también para exigir que la Universidad de Colombia desinvierta, anuncie y dé amnistía a todos los estudiantes y profesores que han enfrentado medidas disciplinarias o han sido despedidos de la universidad. Universidades de Europa y otras latitudes se han unido a la protesta pro-Palestina. Condenan la represión de la policía estadounidense sobre los manifestantes en los campus del país norteamericano. Nunca me he sentido más orgullosa de ser judía y más alineada con los valores de mi fe que cuando me sacaron del sexpet de Colombia con las manos atadas a la espalda. Yo le pregunto, presidente, ¿son estas imágenes que acabamos de ver las de un país que garantiza la libertad de expresión? Jamás. Fíjate que estas manifestaciones de la juventud estadounidense ya han llegado a más de 60 universidades. Netanyahu los ofendió. Los comparó con las manifestaciones de los nazis, en la Alemania nazi. Cuando estos son muchachos, que se ven su rostro, en sus palabras, es amor por la paz. Esa juventud estadounidense, desde hace años está luchando por otro mundo posible, por la paz. Así que es una ofensa. Debería salir más bien el gobierno de Estados Unidos, Joe Biden, y los principales líderes políticos de Estados Unidos, exigir respeto a la juventud universitaria, a Netanyahu, que no llame nazi a la juventud universitaria. No es el mundo al revés, que decía Galeano. ¿Quién está masacrando y exterminando al pueblo árabe de Palestina? ¿Quién ha asesinado a más de 35 mil palestinos inocentes, incluyendo mujeres, niños por miles? Netanyahu, esta juventud lo que está en las calles, espantada por el crimen que están viendo en vivo y directo por las redes sociales. Porque los crímenes se ven todos los días, en vivo y directo, por las redes sociales. Entonces esta juventud, como en los años 60, ha despertado. Esta juventud, como en los años 60, está diciendo, ya basta de genocidio, ya basta de guerra. Ni un dólar más de Estados Unidos para el exterminio del pueblo palestino. Así lo hizo la juventud de los 60, en la lucha contra la guerra de Vietnam y el chantaje de que Vietnam era comunista y todo aquel chantaje. La juventud estadounidense y todo aquel movimiento contracultural salió a las calles para parar la guerra. Y fueron el ejemplo porque entonces Europa y el mundo se lanzó a las calles. Ahora ves tú también las universidades de Europa, las universidades del mundo, y creo que la juventud del mundo tiene que ir a las calles a denunciar el genocidio de Netanyahu contra el pueblo palestino y a pedir la paz, la paz inmediata. Elena Villar, la periodista de RT, acá que vemos en Washington, decía que ella estuvo en las manifestaciones. Uno, se dio cuenta que eran pacíficas. Dos, que entendían muy bien por qué lo hacían para parar también los programas científicos de las universidades que financian Israel. Y tres, que les costaba eso consecuencia a nivel académico y laboral. ¿Cuál es el mensaje que tiene el presidente de Venezuela para esos jóvenes que están en las universidades de Estados Unidos? Nuestro respeto absoluto a la juventud de los Estados Unidos. Y le exigimos a Netanyahu que no califique a la juventud universitaria de Estados Unidos como nazi. Al contrario, el nazi es él. Y la juventud de Estados Unidos merece respeto en sus luchas por la paz, por un mundo posible, por los cambios que necesitamos todos. Esto me lo pusieron un poquito alto para mí. Bueno, aquí tenemos otra noticia que ha sonado en estos días. La candidata presidencial del Partido Verde, Jill Stein, fue detenida en una de estas manifestaciones. Bueno, al ver esto y al comparar toda la campaña que han promovido a través de Venezuela con el caso de María Corina, ¿cómo interpreta usted que una candidata a la elección, que una candidata por un partido de Estados Unidos, termine siendo de alguna forma reprimida, encarcelada en estas manifestaciones? Bueno, eso va quitando las máscaras. Ellos pretenden convertirse en el juez del mundo, en el gobierno del mundo, en el policía del mundo. Y decir dónde hay democracia, no hay democracia. Pretenden intervenir en los procesos políticos de todos los países, particularmente en América Latina. Y resulta que entonces una candidata, a la cual le ponen bastantes dificultades, porque en Estados Unidos nada más tiene el favoritismo, el partido republicano, el partido demócrata. Que son los mismos. Y tiene un sistema autoritario, absolutamente cavernícola, para que no surjan otras opciones. En Venezuela hay 38 partidos. En Venezuela ahorita hay 10 candidatos. Y así ha sido durante 25 años continuos. Una candidata que tanto que le cuesta tener un partido, perseguida, va para manifestar su apoyo al pueblo palestino. Para pedir el cese del genocidio y se la llevan a patadas, a golpes detenidos. Que cada quien saque sus conclusiones, juez. Seguimos con otra de las noticias que se han reflejado. Que es que la mayoría del pueblo en Estados Unidos, esto es una encuesta de CNN, se reveló que el 71% de los estadounidenses están en contra de esta guerra, están en contra de este genocidio, están en contra de esta ayuda militar que el gobierno de Biden está dando justamente. Entonces, me pregunto también, ¿con qué volatría, después de que tu pueblo mismo condena esto, ¿con qué volatría miran a Venezuela y le reclaman algo al gobierno de Venezuela? Bueno, sencillamente este número, 71% estadounidense en contra de la ayuda de Estados Unidos al genocidio en Gaza, yo diría que es un número bajo todavía. Yo estoy seguro que este número es mucho más alto. Así como fue en la guerra de Vietnam, donde toda una sociedad reaccionó. Y te dice los cambios que hay en el interno de la sociedad estadounidense. Con este genocidio se está gestando un cambio, pudiéramos llamarlo una mudanza profunda, de carácter moral, identitario, de la sociedad estadounidense, de la Europa elitesca, de las élites europeas cómplices con el genocidio, que va a marcar la pauta de los cambios mundiales que vienen hacia adelante. No lo miremos por la coyuntura. No lo miremos solo por el momento, por el presente. Miremos más allá. Esto va a significar votos en lo coyuntural. En las elecciones próximas. Te acordarás de mí. Te acordarás de mí. Sí, pero estructural, estratégicamente, a mediano plazo, significará grandes cambios que el propio pueblo estadounidense encabezará, porque ya las máscaras se cayeron. Bueno, usted lo ha mencionado. Va a significar votos. Esto le está abriendo las puertas. El público lo conoce también a la posibilidad de que retorne Donald Trump al poder que no es precisamente muy querido aquí en Venezuela por las sanciones y la guerra económica que le ha hecho a este país. Entonces, ¿cómo usted maneja la geopolítica? ¿Cómo se prepara Venezuela para una eventualidad como esta de que Donald Trump regrese al poder? Nosotros no dependemos de eso. Lo que nosotros somos, lo somos. Sin tomar en cuenta quién gobierna allá. Somos libres, independientes, soberanos, y nadie nos los va a quitar. Y vamos a la prosperidad, a la recuperación. Que venga quien quiera. Nos tiene sin sentido eso. Sin cuidado. Bueno, por último, se ha hablado muchísimo de la guerra, de cómo están tratando de exportar guerra y también lo están tratando de hacer a nuestro continente. Ya vemos a Laura Richardson visitando Ecuador, visitando Perú, visitando Argentina, reuniéndose con Milley. Vemos las compras de arsenal militar que está haciendo Milley. Y también, bueno, el buque de la Guardia Costera de los Estados Unidos arribará al puerto de Buenos Aires el próximo 29 de abril. ¿Cuál es el peligro que vemos más cercano ante estos últimos acontecimientos? Bueno, el pueblo argentino ya está en las calles despierto. Yo he dicho que el modelo de Milley es un modelo fascista colonial. Ellos quieren convertir Argentina en una colonia económica. Está destruyendo, además, la educación, la ciencia y tecnología para convertirla en una colonia educativa, cultural y científica. Pero además la quiere convertir en un centro de mando, en una gran base militar estadounidense. Aquí está la prueba. Argentina tiene un legado histórico gigante. El gran general del sur, José de San Martín, el gran libertador del sur. Eso está ahí, en la vena de los argentinos. El gran general Perón, 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 Perón. La gran Evita, el gran Néstor Kirchner. Y siempre lo recuerdo. El rebelde de los rebeldes. El hombre que decía la verdad. El gran Diego Armando Maradona. Tienen fuerza. Tienen espíritu. Argentina. Para que no te conviertas en colonia. No te dejes Argentina. No te dejes. Es el mensaje que te mandamos desde Venezuela. Por último, presidente. Nos conocimos en el encuentro para una alternativa social mundial. Allí se habló muchísimo de paz en el continente. Y quisiera cerrar con esto. Que usted comunique, que usted exprese, ¿Cuán importante es la paz para el desarrollo de este continente chambón y jodido? Como reflejó muy bien Eduardo Galeano. Yo creo que la paz lo es todo para nosotros. La paz ha sido nuestro objetivo de vida. Ha sido la lucha. Nosotros tenemos paz porque la hemos conquistado. El plan del imperio para nuestros países, para Cuba, para Venezuela, para Nicaragua, para Bolivia, para nuestra América, es la desestabilización, es el caos y es la violencia. Fíjate cómo llevaron la violencia criminal a Ecuador. Y tomaron Ecuador con la violencia criminal. Para justificar un proyecto fascista también. Para justificar el poder autoritario de la extrema derecha y entregar la economía del Ecuador a los Estados Unidos. Fíjate cómo han llevado la violencia también a la Argentina. Así que el modelo de violencia, delincuencial, criminal y política, es el modelo de ellos, de la derecha, del fascismo, de los imperios. Y nuestro modelo, nuestra fuerza de vida, es la paz. Creo que era indígena, Mahamad Gandhi, ¿no? ¿Qué dijo? ¿Qué fue lo que dijo Mahamad Gandhi? La paz... La paz es el camino. Para nosotros la paz lo es todo. Y la hemos conquistado y la vamos a seguir preservando. Necio. Te voy a regalar una canción. Sí, ¿cuál? ¿Ah? El necio. El necio. ¿Ah? Con los pedazos. Los hermanos, Néstor. Gracias. Para salvarme en el tiempo. No, hacemos siempre. Seguirá en su pañazo. Gracias. Nos vemos, gracias. En el inconsciente en sus atarcias. Me vienen a convidar a arrepentirme. Y ahora, con Maduro, más pueblo. Adelante. El pueblo de Antímano desbordó las calles con alegría para recibir al presidente Nicolás Maduro Moros, quien arribó a la parroquia para liderar una jornada de trabajo dedicada al balance de la gran misión Igualdad y Justicia Social, Hugo Chávez. Aquí está Maduro, el Nicolás del Pueblo. El Nicolás del Pueblo. También el pueblo de Turén, Ibizcucuy, en el estado portugués, salió en cindas marchas llenas de compromiso y amor. En apoyo al presidente Nicolás Maduro Moros y en rechazo a las sanciones y el bloqueo contra Venezuela. Ve a este pueblo, un pueblo restiado con el legado del comandante Chávez, restiado con el hijo del comandante Chávez, presidente Nicolás Maduro. Estamos restiados con Maduro. Y bajo la consigna, mi licencia es la patria, los trabajadores y trabajadoras de PDVSA demuestran ante el mundo su respaldo al presidente Nicolás Maduro y su compromiso con la independencia y la soberanía de la nación. Arranquemos la firma de un compromiso y le respondamos al imperio norteamericano con la mayor voluntad, con el mayor compromiso y con el ejemplo frente a las amenazas imperialistas. No necesitamos ninguna otra licencia que no sea nuestra patria para darle el frente a cualquier sanción unilateral y coercitiva que quiera imponer Estados Unidos. No estamos de acuerdo de mantener las sanciones contra la industria petrolera y nuestra patria. Nosotros hemos demostrado que estas sanciones no podrán contra este país y contra la voluntad de un pueblo. Y aquí le decimos a nuestro presidente que cuente con esta clase agrega, que en el día de hoy sabe manifestar el apoyo contundente a la revolución bolivariana y a nuestro presidente Herrero Nicolás Maduro. Bueno, con Maduro Más pueblo, tenemos invitados especiales acá, a los trabajadores de Petróleo de Venezuela, bienvenidos, muchachos, muchachos, la juventud, mira. Gracias, generación de oro, generación joven, con sus cascos de PDVSA, con sus uniformes, nos encontramos en estos días, mi saludo solidario. Y también hemos invitado de Biscucuy, municipio Sucre, portuguesa. Porque vamos a ver la inmensa y monumental movilización que el pueblo de Biscucuy hizo de la noche a la mañana. Impresionante. La censuraron en las redes. Censurada está. Quedó censurada en las redes. Cero chavismo en las redes, dijeron. Es la orden. Cero chavismo en las redes. ¿Se acuerdan cuando dieron a esa orden? El día del golpe de estado, 11 y 12 de abril. Cero chavismo en los medios. Cero chavismo en pantalla. A nosotros no nos importa. ¿Ustedes saben por qué? Porque el chavismo y el pueblo está en la calle. Y en la calle es que se ganan las batallas. En la calle es que ganamos la verdad. Pero ¿por qué me quitan la imagen, malo? Cuando yo me pongo contento a ver las imágenes de Biscucuy, entonces me las quitan. Pero tampoco así. Deja la imagen compartida. Tomándome una sopita que me trajo Silvia en un termito. Silvia me hizo una sopa, una cremita de pollo, Omar. Una cremita de pollo. Winston vino elegante, vale. Mira cómo vino Winston, chico. Yo quiero una chaqueta así, Winston. Para los programas de los lunes, ¿verdad? Esta sopita de pollo está buena, ¿oíste? Y también invité a mis vecinas y a mis vecinos de Mamera. Mis compatriotas que estuvimos en Mamera. Caminando, saludando, abrazando, besando. Caminando y triunfando. Ay, Silita. Me da risa porque íbamos a Mamera, ¿no? Para una actividad en relación a la consulta popular. El tema de los proyectos que el pueblo votó, aprobó con su voto el 21 de abril. Y entonces me dijeron, bueno, vamos a Mamera. Mamero 1, sector 1. Ahí va a haber una asamblea. Yo dije, qué bueno, yo quiero ir, pues. Pero mantengan en secreto todo. Ustedes saben. Primero por la seguridad. Porque me están casando y no soy conejo. Pero Dios me protege. Y Dios con nosotros, ¿quién en contra? Dios y el pueblo me protege. Me abrazan. Me cuidan. Y la chinita. Y entonces le dije, Silvia, vamos, pues. Cuando vamos entrando, después de la salida de la autopista, yo ya veo un alboroto. Y cuando va pasando el carro, pues yo voy en un carro. Yo voy sin caravana, ¿oyeron? Yo no uso caravana. Yo eliminé la caravana presidencial. Yo voy en un carro que manejo yo mismo con silita al lado. Y una protección básica, pues. Con unos grupos de comando. Unos cohetes. Unas cositas, pues. Pero ustedes, ustedes me ven, ¿verdad? Yo no sé cómo el pueblo. Ahí mismo yo, cuando voy dando una curva por aquí para entrar a mamer a uno, me doy cuenta que hay gente con pancarta. Hay gente por aquí. Hay gente gritando. Y yo le dije a Silvia. Todos saben. ¿Cómo se sabe? No sé. Pero cuando llegué, cuando llegué, ahí están las imágenes. Había miles de personas en la entrada del barrio del callejón donde yo iba. Entonces, los vi y dije, no, vamos a saludar. Pues yo me emociono. Y abrí la puerta. Me encaramé el capó. Y bueno. Me lancé ante la gente. Nos fuimos caminando. Habían varios callejones. Me metí por los callejones. Saludé a todo el que podía saludar. Abracé todo el que podía abrazar. Allá en Mamera. Una cosa bella, una cosa bella, bella, bella. Y cuando salimos de ahí, lo mismo. Había el doble de gente porque ya habían visto el programa. Entonces salió el resto de la gente que no sabía, que no se enteró del chisme a tiempo, salieron a abrazar. Quiero dar la gracia a la gente de Antímano de Mamera. Mi abrazo, mi alegría, mi felicidad. Maduro. Y todo eso es hecho con el cuidado de la sorpresa. Maduro. Porque yo no puedo ir a ningún sitio. Tengo conciencia de eso. Ustedes tienen conciencia de eso. Maduro no puede ir en fecha fija a ningún sitio fijo. Ahí está el 25 de marzo. Fecha fija. Sitio fijo. Plaza Diego Ibarra. Incripción de la candidatura. ¿Y qué hizo la ultraderecha? Puso dos pistoleros. Que están convictos y confesos ya. Ahí están las pruebas. Y ellos contaron quién los entrenó, quién los financió, quién les dio las armas. Quién los llevó hasta allá. ¿Cómo los iban a sacar? Después de disparar, ¿cómo los iban a sacar? Ellos dicen que le dieron la orden de disparar al aire y de herir gente para que hubiera una conmoción y asustar al pueblo. Y la noticia mundial, el chavismo se dispara entre sí. Caos, violencia, pero yo estoy seguro que eso era mentira. Ellos estaban a 20 metros donde iba a estar yo. Ellos iban por mí. Y eran dos tipos psicóticos, con problemas psiquiátricos graves. Que es lo que el imperialismo ha hecho en muchas partes del mundo. Conseguir gente enferma mental, entrenarlos y mandarlos. Y después le tenían un plan para llevárselos a Surinam, por el Caribe. Estoy seguro que se los iban a llevar y los iban a lanzar al mar. Y punto final de la historia. Pero Dios pone su mano y el pueblo que está mosca los descubrió. Los capturaron, están convictos y confesos. Por eso ustedes no me pueden ver en ningún lugar. Yo me tengo que cuidar. Ustedes me tienen que cuidar. Yo no puedo ir un día fijo que se sepa. Maduro va a estar el primero de mayo en tal sitio, en la esquina tal. No puedo. Eso está prohibido para mí. Hasta nuevo aviso. Está prohibido para mí. Así que tengo que ir en sorpresa, Silita. Y además yendo en sorpresa, el pueblo olfatea, se lanza a las calles y miles me reciben con amor. Porque la esperanza está en la calle. Bueno, bienvenida. Vamos a empezar por Dominga, Santa Dominga Rosario. Santa Dominga. Qué bonito estuvo esa asamblea, Santa. Buenas noches, presidente. A ti te dicen cómo, Santa o Dominga. Santa Dominga Rosario. ¿Te dicen las tres? Ajá. O sea que tú estás santificada y niña. Estuvo bonita, ¿verdad, la asamblea? Estuvo bella. Buenas noches, presidente. Gracias, porque en un tiempo prudente estuvo Gochave en ese mismo territorio y usted en un tiempo oportuno también estuvo allá. Sabemos todos que tenemos que cuidarlo grandemente en el territorio, pero nosotros por sí o por no hicimos la convocatoria prudente a cada uno. A nosotros nos anunciaron un pase presidencial. Y bueno, no puede haber pase presidencial con el presidente que se va al barrio, que es nuestro hermano, es nuestro camarada, el que conversa con el más pequeño. No puede haber pase presidencial vacío. Y nos convocamos para que se viera si era un pase presidencial. Teníamos la gente allí calientita. Calientita. Calientita, porque acabábamos de salir de la elección de nuestros proyectos en cada uno de los circuitos comunales y ahí se reunieron los más de confianza de los cinco circuitos comunales que estamos juntos para transformar nuestra calidad de vida junto a nuestro gobierno. Entonces no puede haber pase presidencial sin que nosotros estemos y que sepan que aún siendo pase presidencial, Maduro tiene la gente. En la calle, porque la esperanza está... En la calle. Luis Ramos, de Mamera, Luis. Buenas noches. Mira, Luis, te doy la palabra a ti porque las mujeres allá no dejan hablar. Él es un mujerero impresionante. Buenas noches, presidente. Buenas guerreras, pues. Ah, aquí está, mírala. Antes que todo, gracias a Dios por estar aquí en este momento compartiendo con usted y con toda esta gente. Usted y yo, ese gran movimiento de pueblo. Pueblo constituido, reunido en cinco comunas de oro. ¿Por qué de oro? Porque son las comunas que realmente hicieron ese empeño, esos consejos comunales, esa gente que usted acaba de ver allá, esa atención de cariño y de amor y de compromiso. Andando siempre en consejos comunales en comuna, junto con el pueblo, las autoridades, la alcaldía, el gobierno de Caracas, los CLAS, toda esa conformación, ha llevado a nosotros a tener un nivel grande de organización y poder planificar. Tanto así que hicimos, hicimos, que usted se interesara en llegar a Mamera, llegar a Antímano. Porque si no hay organización y no hay planificación, no hay nada. Es la esencia, más aún, la formación política y ideológica de cada ciudadano. Tenemos que tener nuestra identidad, hacia dónde vamos, quiénes somos y qué es lo que queremos. Y queremos ir vamos rumbo, presidente, a hacer un efecto dominó en nuestra parroquia. ¿Por qué digo esto, presidente? Porque las cinco comunas estamos dispuestas a arropar a las otras 21 comunas de nuestra parroquia para, Dios mediante, establecer lo que es el sueño de Chávez, nuestra ciudad comunal, en Caracas y en el país. ¡Nadó, Ará, vale! ¡Qué bonito sueño! El sueño de Chávez, que es el sueño del pueblo, que es nuestro sueño. ¿Tú dónde naciste, Luis? Perdón, presidente. ¿Dónde naciste tú? Aquí, en Caracas. ¿En Caracas? ¿En qué parte? En la matemática de su palacio. Yo sé, pero dígame, ¿en qué parroquia? Ese es San Juan. ¿Ah, tú eras de San Juan? No, nací en... ¿Naciste en San Juan, pues? Bueno, de vida. ¿Y después te mudaste para Antímano? Pues soy antimanense desde que tengo uso de razón. Desde que tienes uso de razón. Correcto. Luis Ramos, ¿te llamas tú? Sí. ¿Ese Ramos dónde viene? Ese Ramos viene de Miranda, presidente. ¿De qué parte de Miranda? De Carrizal. De Carrizal, ¿viste? Nosotros somos un combinadito de todo el país. Hay gente de Mérida, de Trujillo, de Sucre, de Carúpano. Hay gente nacida en Antímano como tal. O nacida en otra parroquia y que vive ahí. Somos un combinadito de todo el país. Y es una cosa bonita, ¿ves? Bien bonita. También esta semana son manifestaciones, ¿ves? Que se ven de por qué somos lo que somos. De por qué tenemos lo que tenemos. De por qué ellos no han podido. Ni podrán. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es que trabajamos. Yo siempre digo. Somos de verdad. Y en una época yo decía, ¿te acuerdas? Cuando digo soy, digo somos. Y era así. Porque cuando digo somos, digo soy. ¿Ah? Tengo que aprendérmelo en inglés, Silvia. ¿Ah? Cuando digo somos, digo soy. Y Diosdado me llamó. ¿Cuándo fue que me llamó Diosdado? ¿El lunes en la noche o el martes, Silita? Tarde. Como la luna de la mañana. Y me dijo, mire presidente, nos reunimos. Y vamos a reactivar. Con mucha fuerza. El plan del año pasado. De movilizar al pueblo en su barrio. En su parroquia. En su municipio. A nivel local. Sin mover gente de ningún otro municipio y localidad. Ese es un plan bellísimo. Que lo mostrábamos aquí en Conmaduro en Más Pueblos. El año pasado. Se daban decenas de movilizaciones locales. El mismo día que se estaba moviendo Carúpano. Se estaba moviendo San Félix. Se estaba moviendo La Vega. Se estaba moviendo allá San Francisco. Se estaba moviendo X. 10, 20, 30 movilizaciones simultáneas. Y la bandera va a ser, me dijo. La consigna va a ser en las bases. Biden levanta todas las sanciones. Basta de sanciones. Esa es la primera consigna. Biden. Basta ya. Ya basta ya. También te lo... Cielita, dime cómo se dice eso en inglés. Ve escribiendo ahí. Biden. Ya basta ya. Levanta las sanciones. Averíguame y me lo escribe. ¿Vale? Y... La segunda consigna va a ser... Calentando los motores para la victoria del 28 de julio. ¿Vale? Combinadito, ¿ves? La lucha contra las sanciones. Porque nosotros trabajamos de verdad. Nosotros no conformamos con salir en TikTok, en Instagram, en YouTube. No, 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 no. Claro que salimos ahí también. Y vienen nuevas sorpresas ahí. Porque todo el tiempo estamos innovando. El Postcap, el YouTube, la TAM, PIN. Y hay que innovar todos los días. Pero solo no nos quedamos como antes en los medios. Que la derecha solo se la pasaba en los medios de comunicación. Por eso es que yo hablo de estar en las redes. En las calles, primordialmente. En los medios y en las paredes. Redes, calles, medios y paredes. Y me dijo. Y vamos a arrancar pasado mañana. Oye, ¿verdad? Sí. Vamos a arrancar en varios estados del país. Y yo me voy en secreto para Vizcocuy, me dijo. Y para Turén. Pero a Diosdado le pasó lo mismo. En secreto. A las 10 de la mañana todo Vizcocuy sabía. Viene Diosdado, viene Diosdado. Llegó Diosdado. Diosdado está en la casa de no sé quién. Mira. Y se dio la marcha popular. Más grande de la historia de Vizcocuy. De 100 años en Vizcocuy. Mi saludo a los Vizcocuyanos y a las Vizcocuyanas. Pon las imágenes. Impresionante. Solo gente de Vizcocuy. Hablando de Vizcocuy. Hay un Vizcocuyano aquí entre nosotros. Que está cumpliendo 37 años el día de hoy. Se trata y nada más y nada menos que el capitán Juan Francisco Escalona Camargo. Cumpleaños feliz. Te deseamos a ti. Y entonces vamos a ver la gente de Vizcocuy. ¿Qué me dice la gente de Vizcocuy? Saludo, presidente. Pues sí. Eric Alberto García Camacho. En el marco de la Semana del Caficultor le damos esa gran sorpresa al pueblo de Vizcocuy. Solamente estamos empezando a calentar, como se dice, el guante. Para el proceso revolucionario del 28 de julio, donde vamos a ratificarlo a usted como presidente de la República. Y pues el pueblo acudió al llamado y pues usted ha visto las imágenes y como lo han dicho muy claro. Hemos sido bloqueados por las redes, pero el pueblo está en la calle y es el que cuenta. Porque el 28 es el pueblo que va a contar y no serán los tiktokers famosos que estarán diciendo estos son los votos. Y pues en el marco de presidente, quiero aprovechar la oportunidad como caficultor de este municipio donde se produce el mejor café de Venezuela. Queremos hacerle una pequeña propuesta, presidente. Mire, el eje cafetalero, lo que es el estado Lara, el estado Trujillo y el estado portuguesa, tienen una propuesta de lo que es consolidar el distrito motor de agua, vida y café, bajo dos primicias, presidente. Ya que se encuentran aquí los compañeros de las zonas económicas especiales, sería propicia la oportunidad porque estamos conservando el medio ambiente que es un elemento fundamental para la vida del ser humano. ¿Cómo es ese planteamiento? El distrito motor, agua, vida y café, pues conlleva a la siembra del agua como es fundamental porque el café genera el agua y otro ente primordial como es el oxígeno, que son elementos fundamentales para la vida humana. Y pues esos tres estados llaneros, vamos a decir, la zona alta, al producir el agua, presidente, está garantizando la economía baja del estado portuguesa y el estado huárico porque sin agua no hay economía. No hay vida, no hay nada. No hay nada. Entonces, presidente, queremos... ¿Cómo hago yo para tener ese proyecto, Erick? Ese proyecto, presidente, fue impulsado por el comandante Wilman Castro Soteldo cuando él era gobernador del estado portuguesa y pues ahora es que estando en el ministerio pues queremos retornar ese proyecto porque lo vemos de una manera esencial, porque el cambio climático... Pero, ¿cómo hago yo para tenerlo? No me has contestado. El, presidente, el proyecto lo maneja el ministro Wilman Castro. No lo tengo a la mano, pero... Yo necesito ese proyecto a la mano, Erick. ¿Por qué? Muy pronto. Bueno, se lo haremos llegar y pues comunicarle para hacer eso. Es fundamental, presidente. Igualmente tenemos acá un joven, 23 años, bachiller del liceo Jacinto Convite, organizador de la juventud, socialista de Venezuela, Eduard Antonio Bracho, de la juventud, 23 años, Eduard. Así es, presidente. Mira, Eduard, cuéntame esa actividad, ¿cómo estuvo? ¿Cómo la convocaron? Por grupos de WhatsApp, boca oreja, pegando gritos, ¿cómo hicieron? Presidente, mire, el día viernes el municipio de Turén realizó una gran marcha llena de amor y alegría y allí estuvimos, la militancia del partido y el pueblo organizado, donde desde allí estuvo acompañándonos el capitán Diosado Cabello y estuvo parte de la dirección nacional del partido. Decirle que, bueno, fue una hermosa marcha que se realizó en el municipio de Turén, primer ganero de Venezuela, donde también se siembran girasoles, presidente, y quería también decirle, invitarlo para Turén para que visite el campo de los girasoles. Bueno, iremos a Turén. Turén es una tierra que amo mucho, ¿no? Conozco bien el Estado portuguesa. Así es, presidente. Eduardo, tú tienes 23 años. Era el año 2004, hace 20 años, tenías 3 años, y el comandante Chávez me llamó una vez y me dijo, Nicolás, estoy nombrando aquí responsables políticos que se vayan a encabezar los comandos de campaña Estado por Estado para el referéndum que pretendió ser revocatorio. Tú, Génesis, tenías 3 años también, ¿ah? Ustedes eran unos niños, unas niñas. Y el comandante Chávez nombró a Silita responsable de política de Cogedes, su tierra natal, ella es Tinaquillera, nacida en Tinaquillo. Y me dijo, pero te mudas para allá. Eso fue en junio, yo me mudé junio, 15 de agosto de 2004, y recorrí, no sé, Potro Álvarez, 4 o 5 veces recorrí el Estado portugués. Todos los municipios, Agua Blanca, que queda en la frontera con Cogedes. Yo le decía a Silita, Silita, nos vemos el domingo a las 6 de la tarde en Agua Blanca. Y nos veíamos el domingo, ella llegaba puntual como un clavel, nos agarrábamos en las manos, paseábamos por la plaza, ¿verdad? Ella me cantaba una canción, me recitaba una poesía. Lo cierto es que Portuguesa a mí se me metió en mi alma, pues. Y yo amo al Estado portuguesa. En ese proceso electoral, Portuguesa tuvo el récord de porcentaje de votación. Ganamos el referéndum revolcatorio con el 76% de los votos de los portugueses. Y las portugueses. Récord nacional. ¿Qué te parece? Así es, presidente. Yo me siento orgulloso de, primero, pertenecer al Partido Socialista Unido de Venezuela. Yo vengo de la OE de los 15 años. Actualmente tengo 23 años. Y, bueno, hemos venido actualmente de desempeño organizador de la juventud del partido. Hemos recuperado con nuestro gobernador primitivo sedeño y el alcalde Onofrio Cavallo más de 25 canchas deportivas para la juventud, espacios recreativos, espacios deportivos y haciendo la masificación deportiva en los sectores populares. Importante decirle también que el día viernes tuvimos la visita de la Dirección Nacional de la Juventud, Grecia Colmenares, Yoxen Alvarado y también estuvo América, América por allá. Y importante decirle que, bueno, nos estamos formando. Estamos en un proceso de formación, un proceso de crecimiento y de sueño. Y decirle, presidente, que nosotros escribiremos esta victoria el 28 de julio. Cúmplase, Inchalá, así será, así será. Y también en los procesos paralelos que van en los barrios, en las comunidades, en las ciudades, en los pueblos, también la clase obrera dice presente. La clase obrera petrolera. Allá fui, allá fui a PDVSA. Y fui el primer firmante del acta de independencia de la industria petrolera, petroquímica y gasífera de Venezuela frente a las pretensiones del imperialismo de aplicarnos un modelo colonial. Ellos pretenden que una licencia para acá, una licencia para allá. Díganme qué país funciona así. Que un país para poder sacar su petróleo de la tierra que tiene y venderlo, tiene que ir a Estados Unidos. Dame una licencia. Eso es moral. Eso es legal. Eso es justo. Eso es colonialismo. Y Venezuela no se cala colonialismo de ningún imperio, de ningunos apellidos, de ninguna derecha. No nos calamos colonialismo. Que lo sepan los nacidos y los que están por nacer. Nacimos para ser libres y no creemos en ustedes imperialismo. Así que respeten, compadre. Respeten. Y aquí tenemos invitados a un conjunto de trabajadoras. Está con nosotros Joana Saimar Molina Osorio. 32 añitos. Ingeniera profesional en informática. Regresada de la Universidad Politécnica Territorial, José Antonio Anzuategui y trabajadora de PDVSA. Joana, bienvenida. Buenas noches. Gracias, presidente. Bueno, comenzar esta intervención trayéndole el mensaje que le envía a toda la clase trabajadora petrolera, gasífera y petroquímica de todo el territorio nacional. A usted y a todos los que hoy nos ven a través de Con Maduro Más Pueblo. Presidente, usted nos visitó el pasado 18 de abril y dio una instrucción a todos los trabajadores y trabajadoras que, orientados por nuestro ministro del Poder Popular de Petróleo y presidente de PDVSA, Pedro Rafael Tellecher Ruiz, asumimos. Instalamos inmediatamente, presidente, un punto soberano donde todos los trabajadores y trabajadoras iban con alegría, con emoción, con pancartas y como transmitían el mensaje a usted y decían yo firmo por mi patria, yo firmo por Venezuela, mi licencia es la patria. Era el mensaje que compartíamos los trabajadores y trabajadoras en esa firma de independencia y soberanía absoluta, tecnológica, financiera y productiva, así como usted lo orientó. Hoy, presidente, nosotros también, además de esas 76 mil almas que firmamos en esa orientación que usted nos dio, le traemos el mensaje de que ese respaldo que usted nos da es recíproco. Por eso los pueblos como los de Portuguesa, los pueblos que ha visitado usted momentáneamente, tiene esa receptividad, como los de Mamera y todas las que usted ha venido visitando, porque es usted quien nos llena de la moral, de la fuerza y de la dignidad como hombre trabajador, como hombre obrero y cuente siempre con su clase trabajadora que está debidamente identificada con su moral, con su virtud y con sus valores socialistas. Gracias por tanto y cuente siempre con la juventud y con la clase obrera. Bueno, ven acá, Joana, dame un abrazo, ¿vale? Venga ustedes. Vamos a tomarnos una foto. Ven acá, para que salgan todos. Aquí, agárrame el brazo aquí. Agárrame el brazo aquí. Ya va, ya va. Se me va de la barriga. Aquí estamos bien, ¿verdad? Vente, Silita. Aquí Silita, ¿verdad? Aquí debajo de Luis. Aquí, aquí, ¿cómo salimos? Nos vemos finos. Bendecidos. Trabajo en equipo. Victoria segura. Dios y el pueblo con nosotros. Nadie en contra. Con Maduro más pueblo. Lo que vamos es para adelante. Y ahora vamos con la gran misión Venezuela Mujer. Adelante. Maduro más. Con la mujer. Salimento Venezuela Mujer. Aquí está el mujerero, pues. Todo el equipo de trabajo siempre de la gran misión de nueva generación. Para ti, mujer. Para ti, mujer. Ya van 5.516.648 mujeres. Un mujerero. Inscrita, incorporada. Y el reto nuestro es seguir construyendo las bases objetivas y subjetivas. Materiales y espirituales. Para que la gran misión llegue a todas las mujeres del país. En su salud. En su educación. En sus emprendimientos. En su actividad económica. En el cuidado de sus hijos. De su familia. En su recreación. Etcétera. En su organización. Porque no lo dije. Pero en abril también, ¿verdad? En abril. El 8. El 11 de abril. El día del golpe de Estado. Constituimos el grandísimo y poderoso nuevo movimiento. Josefa, Joaquina Sánchez. El gran movimiento de movimiento de la mujer venezolana. Y vamos, mira, a la profundidad de la mujer venezolana. Aquí revisando todo está la compañera ministra. Doctora Delis Álvarez. También están las jefas de los Siete Vértices. Mujer jefa. Ejefatura que se ejerce. Pues la mujer toma su cosa en serio. Hace sus cosas. Mucho más que nosotros. Suso. Otro. Omar Enrique. Winston. Puro artista, pues. Las mujeres son más cumplidoras que nosotros. Más disciplinadas. De largo, ¿verdad? Ah, Silita. Las mujeres son una estrella. Aquí está entonces la jefa de... ...el Vértice de Salud de la Mujer. Compañera Joicimar Rivas. Bienvenida, Joicimar. Doctora. La compañera maestra, Jacqueline Pérez Ruiz. Jefa del Vértice Educación para el Empoderamiento. Jacqueline. Tenemos en el Zulia ya, porque vamos a un pase en el Zulia. Atención en el Zulia. Todo el mundo pendiente. Tremendo pase tenemos para el tema de la economía. Y ya está María Fernanda Palencia. La jefa del Vértice. Mujer sujeto económico independiente. La cuarto Vértice. Readicación de la violencia contra las mujeres. Justicia de género. La compañera Marjorie Moreno Ibarra. Marjorie. El quinto Vértice. La jefa, Francis Coromoto Bielma. Mujer protagonista y participativa. Francis. El sexto Vértice. Todo el sistema de comunicación y de cultura de la mujer. Donde hay que dar un salto gigantesco. Está la periodista, compañera Isbemar Jiménez. Camarada. Y el séptimo Vértice. Verde ecologista y animalista. Nada más y nada menos. Que la presidenta de la misión Nevado. Maygualida Vargas. Maygualida. Mira Maygualida. Ya tenemos. Maygualida me ha dado a mí. Un. Un perro. Está grandísimo. ¿Verdad Silvia? ¿No tienes foto ahí? De Nevado. Búscate una foto de Nevado. Está bellísimo y grande. Un mucuchíes. La hembra, mucuchíes que nos regalaron, se la dimos a un equipo que es el que está reproduciendo los mucuchíes. Y también está una gata que ya tiene siete años con nosotros, Camila. Una gata que lo que está es bella. Bella es otra gata que ustedes conocieron en las redes. ¿Verdad? Así que aquí tenemos el equipo. Súper equipo. Y antes de dar el pase, vamos a ver, Deli, de manera contundentemente brillante y breve, dame un resumen de los avances de estas semanas y las perspectivas de la gran misión Venezuela Mujer. A ver, compañera. Rápidamente, presidente. Contundentemente. Saludar. Así como usted ya ha dicho, llevamos más de 5.500.000 mujeres registradas, presidente. Pero en lo orgánico que es la base sectorial y territorial del gran movimiento y poderoso movimiento Josefa Joaquina Sánchez, tenemos ya, presidente, 217.183 comités de mujeres, rumbo a los 300.000 que usted nos pidió de meta. Presidente, cuando se cumplen seis meses de la gran misión Venezuela Mujer, nuestro primer semestre, recordar que usted mismo como jefe de Estado y su compañera de vida, pero primera combatiente de la República, doctora Cilia Flores, asumieron de manera personal esta misión y la empujaron, pues, y nos las dieron ya configuradas para que nosotros la siguiéramos, la mantuviésemos y la fortaleciéramos. Presidente, tenemos más de 1.199.390 mujeres ya atendidas con el vértice 1. Aquí estamos hablando, presidente, de mujeres que están antes atendidas, de entre 1.928 despliegues que ya se han realizado. Y a propósito de eso, presidente, se encuentra nuestra ministra joven, Magaly Gutiérrez, pues, trabajando y inaugurando todos los días más centros de salud. Que hoy tenemos, presidente, 442 centros de atención asociados a la mujer. Solo para la mujer. Solo para la mujer. El objetivo de la gran misión Venezuela Mujer es atender de manera muy especial a la mujer. En el caso de la salud, el sistema público e integrar el sistema privado también, como le hemos hablado, para de manera muy especial atender a la mujer en todas las edades. Desde que viene en la barriga la mamá, desde la mujer niña, de la niña pues, luego la niña grande, la niña construyente, ya no son adolescentes, en Venezuela son construyentes. Entonces, la niña joven, la niña joven más adulta, que ya entonces es madre, ¿verdad? O la mujer joven más adulta, que entonces es madre. Después la mujer adulta siempre es joven. La mujer adulta mayor siempre es joven. Porque la mujer es joven y bella en todas las edades y en todas las vamos a atender en su salud. Vámonos entonces al pase, Edeli. Sí, vámonos inmediatamente a San Fernando de Apure. Allá en el Apure, Apure Profundo. Allá en el hospital, doctor Pablo Acosta. Vamos a darle buenas noticias a las mujeres de Apure. Adelante, doctora Magali Gutiérrez. Buenas noches, presidente. Bueno, feliz el Sistema Público Nacional de Salud. Y que eso pueda pertenecer a esta misión de nueva generación, como lo es la gran misión Venezuela Mujer, en su vértice número uno, que atendemos desde la gestación. Y por supuesto, para terminar la gestación, comienza la vida en el mundo, en estos espacios. En estos tres quirófanos que están siendo rehabilitados el día de hoy, en el hospital Pablo Acosta Ortiz, que tiene como fundamental tarea atender a nuestras gestantes en todo su proceso. En consulta, por supuesto, mes a mes, atendiéndolas, dándoles las vitaminas que necesitan para su gestación. Por supuesto, también monitorear a todo lo que es la parte sensible de dar a luz. Y para eso contamos con los quirófanos, con las áreas de recuperación, con ecógrafos, con equipos de alta tecnología. Y que adicionalmente tenemos incubadoras para nuestros pacientes neonatos que vienen complicados. Y también tenemos terapia intensiva para nuestras mujeres que se puedan complicar en este proceso. Pero la verdadera emoción de esta misión, de estos espacios, es que ahora tenemos dentro de estas salas de preparto, parto, nuestro triaje, nuestros equipos médicos, es que nuestras niñas, una vez nacidas, nuestros niños van a salir vacunados con un puesto de inmunización instalado en esta área de salud tan importante. Yo quisiera que el gobernador, bueno, nos expresara un poco cómo fueron los trabajos que se realizaron acá. Bueno, un saludo, hermano presidente, desde aquí, desde el hospital Pablo Acosta Ortiz. Aquí se hicieron una serie de trabajos. Se rehabilitaron los quirófanos, la sala de parto de este hospital. Bueno, se hizo un trabajo de impermeabilización de todos los techos del hospital. 10.500 metros cuadrados de azotea impermeabilizada. Todo el hospital, más de 500 rollos de manto asfáltico. Aparte de eso, bueno, toda esta área del quinto piso del hospital recuperada con un nivel importantísimo, con la más alta tecnología para atender al pueblo del estado Apure. Al lado de esto, presidente, tengo que informarle también que se rehabilitó el quirófano de bajo riesgo del hospital Lorenza Castillo, de San Juan de Payara, en el municipio Pedro Camejo, para atender también a esa población de más de 11.000 familias que hay en ese territorio. Así que, bueno, hemos dado un importante esfuerzo, gracias al aporte, gracias al apoyo, a la orientación, a la dirección que usted le ha dado aquí al Ministerio de Salud, a la acción para atender a nuestro pueblo en materia de salud y muy particularmente para atender a las mujeres a través del vértice 1 de la gran misión Venezuela Mujer. Yo quisiera que nuestra doctora Darlene Marín nos dé un pequeño balance de cómo se ha comportado la misión Gran Venezuela Mujer en este territorio. Hola, presidente, saludos desde Apure, doctora Darlene Marín, y reportándole, la gran misión Venezuela Mujer ha atendido en el estado Apure más de 75.600 mujeres. Se han atendido en el vértice 1 del sector salud desde que en un tratamiento integral, desde la reambulatoria, la reespecializada, el área de salud integral comunitaria, los seis hospitales del estado Apure, presidente que hoy puede decir que la mujer de Apure, la mujer de Apure, tiene un espacio de salud en su vértice 1 donde acudir. Ella viene aquí, nosotros hemos salido a las jornadas en los territorios, en los siete municipios del estado Apure, hemos fortalecido la atención de los servicios de psiquiatría, odontología, pediatría, medicina interna, ginecostetricia, climaterio, la atención a salud especializada en todas las etapas de la vida, que es el vértice 1, cuidar la mujer en todas las etapas de su vida, en la salud. Esperamos atender, presidente, todas las mujeres del estado Apure, porque en la vida real la mujer va al ambulatorio, va al hospital, va al área de salud integral comunitaria, al CDI, y ella tiene un espacio en todas las etapas de su vida para venir al hospital. Le voy a presentar al doctor Diego, que es el director de este hospital, doctor Pablo Acosta Ortiz. Buenas noches, presidente, saludo. Bueno, presidente, aquí del estado Apure, como director del hospital Pablo Acosta Ortiz, bueno, un hospital muy importante porque es un hospital referencia del estado, no solo del estado Apure, sino también estados aledaños, que pacientes que vienen para acá, que traen de referencia. Bueno, aquí diario, presidente, de 25 a 30 partos diarios. Esa es la atención para las mujeres y la atención, este vértice tan importante como es el vértice 1 en la salud, para la atención de todas las mujeres, del pueblo apureño, para la mejor calidad de vida. Bueno, presidente, felices y contentos de cumplir una tareita más del listado de tareas que tenemos por hacer, pero que lo hacemos con amor, con cariño, con dedicación, con mucha entrega y sacrificio, presidente, por nuestra revolución, por nuestro pueblo, y buenas noches. Adelante, presidente, si tiene alguna pregunta. Avanza la gran misión Venezuela mujer, paso a paso, progresivamente, vamos llegando, instalando, desplegando. Le doy gracias a la doctora Darlene, allá al compañero director del hospital, al camarada gobernador de Eduardo Piñate. Sigamos de manera milimétrica, Magali, compañeras, trabajando para ir activando instancias de atención de la salud, que la mujer tenga allí la seguridad de su atención, de su cuidado, de su medicamento, de lo que haga falta, para tener una vida sana y cuidada en todas las edades, mujeres. Cuidar a las mujeres es lo más bonito que hay, porque cuidar a las mujeres es cuidar a la familia, es cuidar a la madre, es cuidar a la hija, es cuidar a la abuela. Cuando uno hace algo por la mujer, yo lo siento así, lo estoy haciendo por mi mamá. Es como que lo estuviera haciendo por ella. Ella se fue en el año 94, como lo dije ahorita. Se fue libre, tranquila. Aunque no se quería ir, se negaba a irse, pero partió. Y cuando yo apoyo a una mujer ya adulta mayor, siento que estoy ayudando a mi mamá. O cuando apoyo a una mujer joven, estoy ayudando a una hija, a una nieta. Cuando apoyo y apoyamos a una mujer embarazada, que es una edad tan bonita de la vida. Es algo especial. Cuando la mujer está embarazada, más especial es imposible. Desde el mismo momento que le dices, estás embarazada, todo cambia. Empiezas a ver pajaritos, a escuchar campanitas. O no, mujeres, no es una cosa distinta. Empiezas a imaginar, cuando lo sientes en la barriga que se mueve, pim, pim. Ah, ¿qué será? Porque ahora es que se sabe qué será. Antes no se sabía. Paría y fue varón, fue niña. Ahora ya determinados meses, al segundo mes creo. Hay hasta un examen ahora creo que de ADN, de sangre. Que te dicen es varón. Y después los mecanismos que hay, esto que le bebe en la barriga, ¿cómo se llama? Y de cosonograma. Tridimensional. Tridimensional, el niño casi que habla. Saluda. Tú lo ves con su chupón así, con el dedo en la boca. Es una belleza, de verdad. La ciencia y la tecnología como avanzado. Cuidar a una mujer embarazada. Y enseñarle que puede haber un parto natural sin dolor. Que puede haber una gestación amigable, amable, saludable. Yo soy experto en esa materia. Mira que yo creé el plan parto humanizado. Este que está aquí lo creó. De su propia invención. Y yo siempre estoy cuidando y pidiendo que hagamos más, compañera Delis, compañera Magali. Hagamos más por la mujer embarazada. Por educarla, formarla. Un embarazo sano. Comer sano. Y parir sin dolor. Y luego los cuidados del chiquitín. O de la chiquitina. Desde que sale. Sus cuidados primarios. El primer mes, el segundo mes, el tercer mes. Los estímulos. Para su inteligencia. Todo. Todo es una belleza. Ya todo es una ciencia, pero también es un arte. Así que cuidemos a las mujeres. Y recuperemos. Todo lo que haya que recuperar. Establezcamos. Todo lo que haya que establecer. Para que el vértice número uno de la gran misión Venezuela Mujer. Vaya expandiendo en servicios públicos de salud de calidad. Para la Mujer. Mira. Aquí Silita. Me mandó una foto. Me mandó una información de un amigo mío, pero la veo ahora. Es otra información. Julio Riobo. Ah, Julio. Si tú ves esto que me acaba de llegar aquí. Para que lo vea. Esto que me acaba de llegar aquí. Ah. Increíble. Pero no le cuentes a nadie. Ah. Ponte por aquí. Por aquí. Permiso. Mira lo que vamos recuperando. Ahorita, en tiempo real, a esta hora. No le cuentes a nadie. Ya le van a quemar el WhatsApp. Cuéntame. ¿Qué te mostró el presidente? Cuéntame. Pero Silita me mandó una foto. Ah, me igualida. Mira esta foto que bella. Mira. Ponte aquí. ¿Sabes quién es este? Nevado. Nevado. Ya Nevado tiene siete años. Bellísimo. Bellísimo. Y nos acompaña, nos protege. Noble. Muy educado. No, no, bellísimo. Bellísimo. Nevado. ¿Ah? Es simpático. Mira qué bello es. Ponlo para que vean. Qué bonito, ¿verdad? La nariz, la mirada, las patas. No, una belleza, pues. Y entonces nos vamos. Directo de la PURE a Maracaibo. Porque en Maracaibo tenemos el tercer vértice. Allá está María Fernando Palencia, que es la jefa del vértice número tres. Entonces, nosotros vamos a entregar hoy dos mil, no, perdón. Cuatro mil treinta y dos. Cuatro mil treinta y dos créditos de Credimujer para cuatro mil treinta y dos emprendimientos de mujeres. Y tengo preparado, atención, tengo preparado, y estamos creando la ingeniería, porque en el mes de mayo vamos a hacer un mega acto de emprendimiento de Credimujer y vamos a entregar más de cuarenta mil créditos simultáneos a cuarenta mil mujeres. Cuarenta mil emprendimientos ahora en mayo. En unos días. Y esto es como dice un amigo portugués mío, y esto es empezandito, empezandito nada más. Para que respeten. Entonces nos vamos para Maracaibo. Queremos mostrarles a ustedes allá a Francisca, Marisa y Dioranca. Allá están en un emprendimiento bonito. Mujeres, miren esta belleza. Un salón de autocuidado de Venezuela Mujer. Maracaibo. Maracaibo. Bendiciones, presidente. Estamos en Maracaibo, parroquia Santa Lucía. Hemos pasado un grato agradable con estas mujeres de la comunidad que están felices. Quieren saludarlo con felicidad. Estamos hoy en el marco de la gran misión Venezuela Mujer. Mujer sujeto económico independiente en su tercer vértice, acompañando a Francisca Palencia en su modo económico, en su hogar, en su salón de autocuidado. Aquí estamos, presidente. En el marco de la gran misión Venezuela Mujer, hemos restaurado su salón de autocuidado, su salón Venezuela Mujer. Lo hemos modernizado y equipado. Francisca está feliz. Me decía temprano, de verdad que esto es un sueño hecho realidad, María Fernanda. Estoy muy feliz de esta ayuda que nos ha hecho el presidente Nicolás Maduro a través de esta hermosa misión que ha creado para asistir a la mujer en cada rincón de Venezuela, presidente. Sin más preámbulo, presidente, lo comunico con Francisca que quiere saludarlo y decirle unas palabras. Buenas noches, presidente. Bueno, primero, antes que nada, darles las gracias y decirle que nuestra China lo bendiga, presidente, por esa gran misión Venezuela Mujer que usted ha creado. De verdad, presidente, estoy agradecida enormemente porque me restauraron mi salón, donde he pasado 27 años de mi vida trabajando y luchando por mi familia. Y ahora, hoy en día, puedo darle trabajo a tres mujeres guerreras que tienen sus hijos, presidente. Y le pido que nos siga apoyando, presidente, y que siga con esa labor hermosa, porque aquí hay muchas mujeres, aquí en Santa Lucía, emprendedoras, guerreras, luchadoras, presidente, por nuestra Venezuela y nuestra patria. Aquí estamos, presidente. Y le doy de verdad gracias nuevamente. Estoy sin nada, sin palabras, presidente. Y con esto, usted nos da un aliento más para seguir luchando. Gracias, presidente. De verdad, muchas gracias. Y que la China lo bendiga, presidente. Amén. Y aquí hablamos como los maracuchos. Así te digo, vos sois. Presidente, con esa felicidad que caracteriza esta hermosa ciudad, con este calor y esta energía, presidente, nos despedimos. Un fuerte abrazo de toda Maracaibo y de todas las mujeres hermosas. En este momento estamos atendiendo mujeres desde temprano. Desde temprano, Francisca tiene mucho trabajo aquí en el salón. No ha parado de trabajar y nosotros le dijimos, no dejes de trabajar. Vamos a estar aquí, pero tú sigues en tus labores. Y bueno, felices y contentos. Presidente, le cedo el pase. Excelente. Este es salón de autocuidado. Es un concepto bonito. Salón de autocuidado. ¿A qué mujer venezolana no le gusta autocuidarse? A todas. A todas. Yo en mi casa me crie con cuatro mujeres. Mi mamá y mis tres hermanas, las tres mayores que yo. A ellos no les gusta que digan que son mayores que yo. Porque ellos dicen que yo soy el mayor. Y que ellas nacieron 10, 20 años después que yo. ¿Ah? ¿Verdad? Y Silvia también está... Silvia me dice. Siempre me dice. La mujer venezolana tiene estilo. Su propio estilo. Su propia belleza. Su propio autocuidado. No se copia de nadie. ¿Ah? Empezando un botón. Silita. Más bonita que Silita hay. No hay. ¿Ah? Silita desde que yo la conocí. Impecable. Arregladita. Bien bonita. Y así debe ser. Un salón de autocuidado. Me parece una iniciativa tremenda, María. Francisca, Maritza, Diosandra. Y hay que multiplicar estos salones autocuidados. Que ya tenemos el modelo. Por miles. Ya tenemos el modelo. Sabemos. ¿Dónde? El espacio. Room. Se arregla. ¿Qué se pone? Ponle aquí. Ponle allá. Ponle allá. ¿Qué puedo? Para limpiar. Con aquí. Para el lavado de cabello. Ponle la broma. Para el otro. Secado. Arreglado. Las uñas. Y en el salón de autocuidado. De Venezuela mujer. Las puertas están abiertas. Para ustedes hombres también. Para que vaya Omar Enrique. Suso. Winston. Vaya a su autocuidado. Hacerse las uñas. ¿Por qué no? Se echan. ¿Cómo que llaman? Barniz. Brillo. El potro Álvarez. Se echa brillo aquí. En su cabellera. Ah potro. Se arregla su barba. Debe formar parte de los servicios del salón de autocuidado. Es una idea que les dejo ahí. Deli. Ah, María. ¿Qué me dicen de Maracaibo? Vale. Quiero escuchar a las maracuchas. Adelante. Bueno, presidente. Esa felicidad. Esa felicidad que caracteriza a las maravinas y a los maravinos. Tenemos acá a nuestra directora del Ministerio de la Mujer, Dioxandra Terán, también, que va a conversar con usted. Bueno, buenas noches, presidente, y a todo el equipo maravilloso de mujeres que le acompaña en el programa. Y bueno, desde acá, en nombre de todas las mujeres del Estado Zulia, agradecerle, presidente, porque bueno, esto es un logro que se da en el Estado Zulia, no solamente para nuestra hermana, nuestra lideresa, que ha llorado de felicidad, como lo dijo ella, después de 25 años, pues recibir un beneficio. Y quién más de la hermosa misión Venezuela Mujer es parte de lo que, bueno, vienen solicitando las mujeres en el Estado Zulia. Y usted ha dado una orden, que se multiplique esta hermosura, que si nos sube la autoestima, nos empodera a nosotras como mujeres, el que el presidente Chávez nos haya reivindicado y que usted haya continuado con las luchas feministas, es agradecimiento en nombre de todas las mujeres del Estado Zulia, de los 21 municipios, de los comités sectoriales y territoriales, de las UVC, de los consejos comunales, del CLAS, que somos un 88% que asume los compromisos de la revolución en el Estado Zulia. Y estamos completamente seguros que así será este 28 de julio. Cuente con las mujeres del Estado Zulia, presidente. Aquí estamos como unas soldadas con la revolución. Bueno, mujeres de Maracaibo, herderas de Ana María Campos, pronto nos damos un abrazo por allá. ¡Que viva la mujer maravina! Y les agradezco, muchachas, a todo el equipo, muchachas. A todo el equipo de ustedes, les agradezco que ustedes sigan dedicadas a tiempo completo. Tenemos que ir creciendo, instalando, expandiendo. Y que la gran misión Venezuela Mujer haga historia en la vida de la mujer venezolana. Gracias. Un aplauso a este equipo de trabajo. Tenemos gran misión Venezuela Mujer. Tenemos equipo. Tenemos matria. Y ahora vamos a un segmento... ...espectacular. Espectacular. Ayer se inauguró el programa Factor M. No tiene nada que envidiar la Factor X, Y o Z. Factor M. Tremendo palo, pues. Palo de jonrón con las bases llenas por el centerfield. Vamos a ver con Maduro más música. Adelante. Maduro más. No tienes la esperanza de tu vida. No me deje en propague el mundo. Por su libertad. ¿Qué te motivó a hacer esta canción al presidente? Mira, realmente cuando la juventud está llena de esa revolución bonita que nos está dando el presidente de la patria, creo que un mundo, un país sin música, no tenemos nada. Y aquí lo estamos demostrando los talentos y la juventud de Venezuela. Esa canción se parece a nosotros. Esa canción se parece al pueblo de Venezuela. Esa canción se parece a Nicolás Maduro. Y esa canción se parece a la esperanza. Y la esperanza está en los jóvenes como tú. Veo en tu mirada el deseo de mostrar una canción que trabajaste parece que con mucho tiempo. Tienes las ganas. Sí te digo que creo que como es la primera y el primer contacto en un escenario como este, hay un poquito más de seguridad. Entonces si te lo crees, vas a llegar muy lejos haciendo eso. De verdad te felicito. Se sintió usted un poco nervioso, no estaba nervioso, se sintió bien. ¿Qué pensaba cuando estaba detrás del escenario? Bueno, realmente pensaba en mi mamá y en mi familia. ¿Cómo se llama su señora madre? Se llama Luisa Díaz, se llama mi mamá. ¿Luisa? Sí. ¿Qué le quisieras decir a Luisa que te está viendo ahí desde casa? Bueno, madre. Esto es por ti. ¿Sabes qué? Que he luchado por lograr esto. Dice que esta es la puerta. Esta es la puerta que me va a llevar al triunfo. Gracias, gracias presidente por la invitación a su programa con Maduro Más. Aquí tenemos al equipo de Factor M. El día de ayer, 28, domingo 28 de abril, se estrenó Factor M. Y fue todo un éxito total y rotundo. Agradecer a Camila Fabri, a Génesis Garbet, Omar Enrique, Chucho, el Potro Álvarez. ¿Quién me falta por ahí? Omar Acedo, que no está por aquí, pero le mandamos nuestro abrazo, nuestro cariño para él. De verdad que fue algo extraordinario lo que se vivió en Factor M. Agradecemos por la audiencia, porque esa aguja del rating hizo pa, 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 pa. Cuando se pone el corazón en lo que se hace, siempre se triunfa. Hoy le traigo una muestra de cuatro participantes, tres solistas y un dúo. Que, bueno, vienen a cantarle con el corazón a la patria, a Nicolás Maduro y a Venezuela. Vamos a llamarnos para que usted los conozca. Yo Ángel Tobar, yo a Vic, de 32 años de edad, nacido en Puerto Cabello, Estado Carabobo, solista del género Afro Vic. Bienvenido, bienvenido. Y, bueno, viene con el tema Vamos Pa'lante. También a Juan Esteves, adelante, Juan. Juan, dos Juanes. De 27 años de edad. Un chamito, pues. Nacido en Caracas. El merengue urbano es lo que nos trae Santiago González, de 22 años de edad, y Daniel González. Ellos son un dúo. Dúo, hermano. De aquí de Caracas, son morochos. ¿De dónde son ustedes? De la launita. De Caracas. De San Bernardino. Qué bueno, vale. Y tenemos a Yander Contreras, de 20 años de edad, nacido en Maracaibo. En el Zulia. El más chamo de todos. Porque el género rock. Bienvenido. Para mí, un poco paciente. Rockero. Bueno, dale pa'lante. Bueno, vuelvan a su sitio. Vamos a hacer de una vez las presentaciones. Esto es una pequeña muestra de las 35, de los 35 temas que vamos a tener en los 8 programas de Factor N. Esta chaqueta me la regaló Bonnie Cepeda. ¿Verdad? Sí. Se parece al Bonnie, ¿verdad? Esta me la regaló Bonnie Cepeda. ¿Cuál es más elegante? ¿Cuál es más llamativa? De inmediato, presidente, yo Ángel Tobar, yo Abit, con el tema, ¡vamos pa'lante! ¡Vamos pa'lante! ¡Vamos pa'lante! El pueblo está seguro Desde que llevo a las manos del bien El conductor eterno del futuro Con él le aseguro Que seremos felices Y nada nos va a vencer Maduro, presidente La mejor Venezuela ya se siente Al que quiere la gente Yo no me rindo Por mi vida y mi futuro Voy pa'lante con Maduro Yo no me rindo Porque quiero estar seguro Mejor sigo con Maduro ¡Vamos pa'lante! ¡Vamos pa'lante! ¡Vamos pa'lante! ¡Vamos pa'lante! ¡Vamos pa'lante! ¡Vamos pa'lante! Unido el pueblo es más fuerte Junto al presidente Todo se puede lograr Que lo oiga toda la gente Levanten la frente Que el voto es pa' Nicolás Yo no me rindo Por mi vida y mi futuro Voy pa'lante con Maduro Yo no me rindo Porque quiero estar seguro Mejor sigo con Maduro Yo no me rindo Por mi vida y mi futuro Voy pa'lante con Maduro Yo no me rindo Porque quiero estar seguro Mejor sigo con Maduro ¡Vamos pa'lante! ¡Vamos pa'lante! ¡Vamos pa'lante! ¡Vamos pa'lante! Por mi futuro Por mi futuro ¡Adelante, Juan! ¡Por el cariño! Súbele volumen al radio Que escuche toda Venezuela Pero aquí soy yo Y aquí no me voy Con mi gente Lo mío Me quiero yo Por mi futuro Mi voto Es pa' Nicolás 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 Maduro Pa' mi gente Pa' mi padre Mi familia Y pa' los míos Por mi futuro Mi voto Es pa' Maduro Con la juventud Por los chamos Y la chama Yo estoy con Nicolás Nicolás Maduro Por mi gente Mi país Mi familia Y los míos Yo estoy con Nicolás Nicolás Maduro Haremos historia El 28 de julio Bien tempranito Yo salgo a votar Seguro, seguro El mío es Maduro Seguro, lo juro Por mi Venezuela Mi combustión Si vos Estamos ready Y va a votar Seguro, seguro Mi voto Es por mi futuro Mi voto Es pa' Nicolás 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 Maduro Pa' mi gente Pa' mi cuadra Mi familia Y pa' los míos Por mi futuro Mi voto Es pa' Maduro Por la juventud Por los chamos Y la chama Yo estoy con Nicolás Nicolás Maduro Mi gente Mi país Mi familia Y los míos Mi voto Es pa' Nicolás Nicolás Maduro ¡Excelente! Y ahora un dúo Presidente Santiago González Y Daniel González Son hermanos Morocho Y traen su tema Mi Venezuela ¡Adelante! ¡Excelente! que no creen, de que no se separan jamás cayendo. Son tus recuerdos en infiel que me hacen poder. Mi Venezuela, tienes la playa y la arena lo que me llena, porque sin pena siempre llevaré tu bandera, siempre quiero verte sonreír, así. Toma mi mano, ríete de todo lo malo. Yo venezolano, no me importa lo que digan, pues somos hermanos, así que en casa te vi aquí. Mi Venezuela, solo te quiero a ti, solo te quiero a ti, solo te quiero a ti. Mi Venezuela, tienes la playa y la arena lo que me llena, porque sin pena siempre llevaré tu bandera, siempre quiero verte sonreír, así. Toma mi mano, ríete de todo lo malo, venezolano. No me importa lo que digan, pues somos hermanos, así que voy a ser feliz aquí. ¡Factor M! ¡Bravo! Y ahora, del Zulia de Maracaibo, Yander Contreras, con su tema Con Maduro es Mejor y Seguro. ¡Adelante, Yander! Vamos unidos, vamos mi gente Porque unidos somos más fuertes Hay que luchar por nuestro futuro Y con Maduro es Mejor y Seguro Mejor y Seguro Mejor y Seguro Es Mejor y Seguro Un voto puede salvar el mundo Unidos marcando diferencia Hay que luchar por nuestro futuro Y con Maduro es Mejor y Seguro Mejor y Seguro Mejor y Seguro Es Mejor y Seguro Corazón noble, simple y sincero Voy con Maduro, presidente obrero Yo te aseguro que con Maduro Nuestro futuro es Mejor y Seguro 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 Es Mejor y Seguro Mejor y Seguro Mejor y Seguro Con el Factor M ayer Sil y yo estábamos por ahí Haciendo diligencias, cosas, visitas Y llegamos a la casa Como a las 12 de la noche, verdad Y nos pusimos a ver Grabado el Factor M Hasta las 3 de la mañana Impresionante La calidad artística Interpretativa La puesta en escena La pasión, el amor que le ponen Pero si La primera edición de Factor M Ayer de 7 a 9 Por TV, BTV Etcétera, etcétera, fue buena Lo que promete para este domingo Lo supera Un aplauso a esta muchachada, vale Una belleza, de verdad El día jueves vamos a tener la redifusión Del programa de este domingo Vamos a tener la redifusión por TV El día jueves a las 9 de la noche Correcto, bueno, yo los invito aquí A estos artistas Adelante, pasan aquí a mi lado Susa El Potro Omar Enrique Marlinda Y Estas dos artistas Genesis y Camila también Y la artista mayor Silita Vente para acá Vengan para acá muchachos Aquí al lado de nosotros De verdad que La calidad Es tremenda Increíble Y esta juventud Mira Ayer vimos gente De distintas edades Un muchacho Un señor Como de 70 años Cantó salsa Así es Le había dado un ACV Sí, se recuperó un ACV Increíble También vi una señora Que es miliciana Buenísima También vimos un joven Baladista Un muchacho cubano Venezolano Y También vimos a Adeliano Claro El canto bravo Adeliano Y ahora esta juventud Y Marlinda con la familia ¿Qué cuenta Marlinda? Cuéntame Primera actriz Venezolana Gracias, gracias Presidente Bueno, yo muy contenta Porque imagínese Recogí las emociones De esos familiares Que iban emocionados De verlo Ver a sus familiares En tarima Cantándole una canción A usted, Presidente A toda Venezuela Y bueno Hubo llanto Hubo emoción Hubo mucho Orgullo también Mucha alegría Bueno, fue fascinante Definitivamente Y además también bailamos ahí Los vi bailando Luchando esos temas Así es Muy bonito Y estuvo Bonnie Cepeda Sí Ah, Omar Bueno, mire Vino Bonnie Cepeda Se fue muy emocionado Se quedó impactado Porque él dice que Nunca se había tomado Una iniciativa así Que el pueblo se expresara Para hacerle una canción A su presidente Y eso es lo que estamos viendo En Factor M La expresión del pueblo De la juventud Demasiado emocionante Déjeme decirle Porque Trasciende Como Factor M Porque es un sentimiento Lo que se está cultivando En todos los géneres Géneros musicales Poesía Es una expresión Es una expresión Maravillosa De verdad De la forma Como la cultura Puede expresar Un momento histórico Y puede trascender Sobre todo tú Que eres el príncipe Del merengue Y has visto Cuántas campañas Que dice Suso 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 De verdad que Hay muchísima Hay muchísima calidad En el programa Es una competencia sana Son 35 participantes Que seguramente Los 35 Nos van a acompañar En la campaña Porque Todos son increíblemente buenos Bueno Y ahorita acabamos de ver eso Y de verdad que Estamos agradecidos con ellos Porque todos son jóvenes Todos son talentosos Son de todas partes De Venezuela Que vinieron al programa Al casting Y bueno Aquí están con nosotros Este domingo Promete una gala increíble Estamos esperando También el próximo domingo Que van a estar participando Varias mujeres Que vienen con temas También muy fuertes Y hablando De temas fuertes ¿Qué dice el potro Álvarez? El rey del rap El rey del rap Y del reggaetón Cuidado Gracias presidente Buenas noches Me estaba respirando En la nuca Aquí a tu sobra Mira Te estoy viendo ¿Viste? Doctora Buenas noches Se ha visto Realmente algo Que nos llamó Mucho la atención Y la reflexión Que pudimos sacar Del día de ayer Es que Tener La posibilidad De ver A jóvenes Mujeres y hombres Adultos Que traigan Una propuesta Para cantarle Al presidente Pero más allá De tener El concepto Y la visión Clara De amor Y pasión Que los mueve Para llegar aquí Con realidad Con verdad Algo muy distinto Que lo vimos En campañas Mediáticas Que han utilizado Artistas internacionales Me llamaron Ayer Me dijeron ¿Cómo hago yo Para tratar De reivindicarme Por haber apoyado Algo que Uno por el chantaje Es llegar al chantaje De que si no Haces esto Te quito el apoyo De esta disquera Te quito Los beneficios Que tiene La promoción Exactamente El chantaje colonial Que uno no debe aceptar Nunca en la vida Nadie debe aceptar El chantaje En su vida jamás La vida es vida Sin chantaje Con chantaje Ya no es vida Ya no es vida No es ni nada Como el chiste Del borracho No hay nada Con chantaje No somos Ni nada Presidente Se lo transmití Al muchacho Que viene con contenido Las letras Que estamos escuchando Es por los logros Que hemos alcanzado Me decía ¿Qué satisfacción es? Si yo gano Estar al lado Del presidente Del candidato Donde me da Motivos Para cantarle Porque Atiende a la mujer Atiende al pueblo Hay viviendas Hay hechos Concretos ¿Por qué Luchar Y por qué cantar Y por qué vivir Y por qué amar? Cosa distinta A lo que habíamos Observado De otras personas Y le dije Vente con amor Porque somos amor Hay personas Que quieren rectificar Su posición Bienvenido Quien quiera Para unirnos Como Venezuela No podemos excluir A nadie Una sola Venezuela Un solo sentimiento Un solo amor Sin odios Ya basta De polarización Negativa Odio Una sola Venezuela Unido Lo que podemos lograr Es todo Pues De aquí en adelante Gracias Y Camila ¿Qué me dice? Camila la he visto Muy motivada Camila Camila es una de las Inventoras de esta idea Camila Fabri Defensora de derechos humanos Señor presidente Quiero saludarlo Y saludar a la primera Combatiente Y decirle que Este primer capítulo Ha sido Extraordinario De verdad De que Factor M Se ha vuelto Un movimiento Musical Que seguirá Y seguirá También En el futuro Y hemos visto En este programa Muchísimas propuestas De canciones Y veremos Muchísimas más Para acompañarlo Durante la campaña Y en defensa De Venezuela Este es un programa Participativo Inclusivo Y muy alegre Como la revolución Puro amor Nueva propuesta Esto somos nosotros Puro amor Y alegría Muchas gracias Y otra La esperanza Está en la calle Y que me dice Génesis De la juventud Te he visto animada Bailando Contenta Como has visto La cosa Génesis No presidente Impresionante De verdad Llenarnos del talento De todos estos muchachos La Venezuela Moven de verdad Que defiende su alegría Allí Camila y yo Hicimos nuestra participación En el primer casting Pero Sub se nos eliminó ¿Yo? Yo no Bueno Yo no 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 Como no cantábamos Mucho Es la Venezuela De verdad Es demostrar lo que usted dice Somos mujeres Hombres y jóvenes De verdad Que estamos bueno Dispuestos a con la alegría Con la bandera revolucionaria Que es la alegría Apoyarle a usted En esta campaña No se pierdan Factoreme Domingo Siete de la noche Siete de la noche Por TV Factoreme Los felicito Muchachos Muchachas Artistas de Venezuela Unidos Que Dios bendiga Factoreme Que Dios bendiga Nuestra juventud Nos vemos el próximo lunes En Con Maduro Más Gracias Un aplauso Gracias Aplausos 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 Aplausos